Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, 10 de la noche, 3 minutos. La noticia a esta hora es que Godoy Cruz le está ganando 2 a 0 a Palmeiras. Godoy Cruz 2, Palmeiras 0. Ya pasamos por el empate de River y Cruzeiro del penal que rió Matías Suárez en el último minuto. Ese es el título del día. Pero a esta hora, a las 22.03, hay que contarle a todo el pueblo de Radio La Red que el Godoy Cruz de Bernardi, me da pena ver el Estadio Malvinas-Argentina de Mendoza tan vacío, con tan poca gente, ¿por qué acompañan tan poco a Godoy Cruz? Le está ganando 2 a 0 al puntero del Brasileirao. Cuando cerraba la transmisión, y hay gol de Palmeiras ahora, lo hizo Felipe Melo, se pone 2 a 1, 2 goles del Morro y uno de Felipe Melo, para el equipo de Escolar y que descuenta. Serie abierta, Fer García, ¿cómo andás querido? ¿Cómo estás a ti? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ganaba con 2 goles del Morro y lo acaba de descontar Felipe Melo. Pone las cosas 2 a 1, ahora para el equipo mendocino. Sí, una salida en falso de Mering, bueno, después un centro y arriba no perdonó. ¿Cómo se llama el arquero de Godoy Cruz? Mering. Mering. El que atajó 3 penales en Copa Argentina. Mirá vos, mirá vos, sí, salió muy mal y Melo acabeció. Bueno, Godoy Cruz 2, Palmeiras 1. Hola Dani, hola Riquidazo, ¿cómo les va? ¿Y cómo andás, Totti? A ver, una sola cosa. Sí. El poder que tiene, a ver, yo sé que estamos a caer en contra, pero es lo que pienso, realmente, y vos sabés que yo siempre digo lo que pienso. El poder que tiene el River en la Comegol ya es más que notorio y me llamó la atención lo de Cime, lo escuchaba Gustavo en el cierre de la transmisión. Después de Gallardo quiero hablar con Cime. Cime, me llamó la atención con la seguridad que dijo todo porque lo explicó muy bien Fernando en la transmisión, si pegan una parte del cuerpo y pegan la mano no es penal. Está claro que el de la mano no es penal, ¿eh? Bueno, para mí sí es penal, para mí sí es penal, ahora lo vamos a debatir. Realmente lo dice. Ahora quiero arrancar con esto, quiero arrancar con esto. Quiero empezar el programa con una frase de Donofrio que voy a retocar, voy a retocar un poquito. Donofrio dijo hace un tiempo que había que poner una bomba en la AFA. Yo digo que hay que poner una bomba en la Comegol. La bomba que pidió Donofrio en la AFA hay que ponerla en la Comegol y quiero explicar por qué. Yo estoy de acuerdo con Dani Barreto en la esencia, tengo otros argumentos pero son parecidos. River tiene un eterno aliado en la Copa Libertadores que es el VAR. Tiene un eterno aliado en la Copa Libertadores que es el VAR. Porque yo les pido a todos, les pido a todos, a Fer García que ninguno tiene más apuntes, estadísticas, antecedentes que él, a Ricky Daso, a Dani Barreto, a Jarroch, que me den una vez que me citen un antecedente que el VAR actuó en contra de River. Con Lanús. No, ahí yo sabía que iba a ir ahí. Bueno, está bien, está bien, está bien, perfecto, perfecto, tenés razón. El mínimo, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Ahora, de Lanús para acá, yo te digo, serie con Independiente, el penal escandaloso de Pinola Benítez. Escandaloso. Hoy lo escuchaba Gustavo que decía eso, porque de verdad, todos se rajaban las vestidoras con el tema del penal agüero. El tema de Pinola Benítez fue escandaloso. Sí, entonces, voy con mi recuento, voy con mi recuento, está bien el antecedente de Lanús que marca Ricky 2017. No, pero no es así. No, bueno, está bien, pero lo perjudicaron, 2017 lo perjudicaron arriba con Lanús. 2018, penal escandaloso de Pinola Benítez, el VAR, que hoy te conozco, sobra una sujeción de camiseta, que es penal, eh, que es penal, sobre Prato en el final, no vio el penalazo de Pinola Benítez. Antecedente uno. Antecedente dos que marcó el penal que le dan en Puerto Alegre, que marca el Piti, por un remate de Escoco que genera una mano que nadie vio y que nadie reclamó. ¿Qué pasa? ¿Hay penal para Gode Cruz? Ahí va. ¿Qué está pasando? A ver, está el morro, lo toman... Penal, penal, penal. Hay, claro, un agarrón de camiseta como el de Prato. Gustavo Gómez. Un agarrón de camiseta como el de Prato. Primero le pone una patada, y después lo agarra la camiseta. Patada karateka a la cintura. Y le van a dar el penal a Godoy Cruz, que le va a permitir ponerse 3 a 1. Está 2 a 1 arriba. ¿Lo vio de una Roldán o Balbar? Y justo vi la imagen que estaba hablando. No creo que está esperando, está chequeando. Chequeó y cobró penal. Bueno, dame el relato de la tele, después sigo con la editorial del VAR, el gran aliado de River en la Copa Libertadores y en la Comebol. Porque tengo una del paranaense. Mirá, sigo con la editorial hasta que venga el relato del penal del morro. Después, la de Escoco con Gremio. Otra a favor de River. Y después te doy la de la final del paranaense. La de la final del paranaense, cuando lo echan a Casco, debió cobrar penal el árbitro. Y lo echó a Casco por la piña, pero no cobra penal. Claro, porque es en el área. Y evita, claro, y el tiro libre se había ejecutado. Y era el 2 a 0 para Paranaense, la final de la Copa. Y te hacía mucho más difícil. El gol del crucero de hoy. Y después el gol de hoy, que para mí, como el gol de Suárez coincido con Walter Nelson, era gol. Pará. Vamos con el penal de, por favor, el morro García. Nuestro amigo el Lombino Pons. Vodó el cruz partidazo. De gana 2 a 1 y tiene un penal a favor. Dos goles del morro. Va por el hat-trick. Va por el triplete morro. Vamos, morro. Nuestro comentarista hoy va a llegar el morro García. Una leve carrera. Maga, maga, maga. El morro. Tapó el que era Weberton. Lo sobró. Lo sobró el morro y atajó el arquero. Ya viene Gallardo. Cierro con esto. La del Paranaense, que era no solo expulsión de caco, sino penal para el Paranaense. Y, además, yo ya no creo en el VAR. ¿Por qué pide una bomba en la Conmebol? Porque la misma Conmebol que te dice que el topetazo de Arthur a Otamendi es 50 y 50 a jugada de interpretación, hoy te dice que es penal, que apenas les tiran la camiseta a Prato. Y es la misma Conmebol que le acaba de dar, sí, Ricky, pero te dice que es la misma Conmebol, escúchame, que te dice el topetazo tremendo de Arthur a Otamendi no es penal, y después te cobras este penal de que les tiran apenas la camiseta a Prato. Pero fue penal el de hoy, y el de escopo que vos decís en Grecia fue penal. Pero yo te estoy... Y tengo otra que perjudicar a los libros. Pero para, para, te estoy analizando antecedentes de la Conmebol. Antecedentes de la Conmebol. La misma Conmebol que hoy le da un partido y 1.500 dólares de multa a Messi, que les dice corruptos. Messi les dice corruptos en la cara a Domínguez, a los 10 integrantes del consejo de la Conmebol, entre lo que está Chiquitapia, y como son una manga de cagones, y como son una manga de cagones que no se animan con Messi, le dan una fecha de suspensión y 1.500 dólares a un tipo que les dijo corruptos. ¿Hay algo peor que te digan corruptos? ¡Corruptos! Le dicen, señores, yo no puedo hablar esta... Dale, Dani, es como yo te diga, Dani, HDP, la sed de tu madre, traidor, corrupto. No, después de cualquier manera vengo y te digo, Pedro, no. Tengo otra jugada que lo perjudicaron a River. El daño está hecho. El daño está hecho. La jugada que lo perjudicaron a River. Pero para que termine la editorial. El gol de Andrada Prato en la final. No, por favor, el gol de Mesa, que le pegaba las manos a Sigliotti cuando iba 3 a 1, y el penal de Armani, que casi le extirpa el pecho a Mesa. Ese partido fue vergonzoso. Bueno, entonces cierro con esto, mi editorial, porque todos tenemos ganas de hablar, y viene Gallardo. Hay que poner una bomba en la Conmebol. La Conmebol, que no da el penal escandaloso de Arturo Tamendi, hoy te cobra un penalcito a Prato, de Lanús para acá, siempre el VAR juega a favor de River, y a un tipo que les dice corruptos, como Messi le dan una fecha de 1500 dólares. Habla Gallardo, vamos. Primera media hora, después no lo pudimos sostener. Y ante un equipo duro, ante un equipo con oficio, como este de Cruzeiro, con un planteamiento bastante inteligente, sobre todo quitándonos espacio, así y todo, creo que la primera media hora fue buena. Pudimos mover la pelota rápido, encontrar línea de pase, tuvimos algunas llegadas, pero después no lo pudimos sostener, y eso yo creo que, evidentemente, es una clara falta de ritmo de partidos y competencia. Porque después, en el segundo tiempo, no lo pudimos sostener, más allá del empuje final, ¿no? El empuje final de ir a buscar el partido, de ir con deseo de hacer el gol, creo que no tuvo la misma claridad y las mismas intenciones que sí, en esa primera media hora que a nosotros nos identifica. Eso lo hicimos en esa primera media hora del partido, es lo que normalmente nosotros solemos hacer, con mayor cantidad de minutos. Y bueno, y eso se debe a que por ahí todavía no tenemos el ritmo de juego, que bueno, que un equipo después de cada pretemporada, es normal que vaya agarrando esa dinámica con el correr de los partidos. Nosotros nos preparamos para todo el semestre, no podemos prepararnos para jugar dos partidos y no sufriríamos todo el resto. Entonces, hoy por ahí lo pagamos un poquito, pero bueno, creemos que vamos a llegar mejor al partido de vuelta, y eso va a ser partidos, nada más partidos y partidos y partidos. Solemos tener esa, después de cada pretemporada, solemos tener esos cuatro o cinco partidos que nos cuesta, hasta que nos metemos en la dinámica de juego. ¿Y cómo lo viste a Prato en los minutos que jugó y...? Bueno, estaba para eso, estaba para 30 minutos, él justamente no hizo la pretemporada con el resto de sus compañeros, en la última semana intensificó trabajos y bueno, y estaba para lo que jugó, lo que jugó lo hizo bien, y esperemos a ver si el día sábado puede sumar otra cantidad de minutos y tenerlo cada vez mejor. Buenas noches para los dos, la pregunta es para Marcelo. Marcelo, ¿cómo viste las jugadas que merecieron la intervención del VAR y las que River reclamó la intervención del VAR y el árbitro no recurrió a él? Y si tenés alguna esperanza de que Pino la pueda jugar la revancha. Bueno, no sé, lo de Javier vamos a ver, creo que tiene... A ver, ¿teléfono? ¿Quién es? A ver, parece que algún periodista llamaron por teléfono, ¿no? Nadie se hace cargo. Está de buen humor Gallardo, dice... No hay multa, está contento, está contento, está de buen humor Gallardo con toda la batalla que tiene encima. Y para mí River es candidato para ser en Belo Horizonte, ¿eh? Está diezmado igual, ¿eh? Pero va a recuperar algún soldado, ¿no? A Casco. Ricky, ¿a qué va a recuperar a Casco? ¿A Escoco le puede recuperar? Escoco no creo. Prato sí va a jugar de entrada allá. Prato sí. ¿Poncio? Borré, vuelve. ¿Poncio? Poncio sí. Si Poncio estuvo en el banco... Va a recuperar soldados. A ver, volvamos con Gallardo, a ver si terminó el chiste del teléfono. No, no, si no, no va a haber multa acá, por eso. No, bueno, ya está, ya terminó el chiste, no. Ahí está, de nuevo, a ver. Y hay un teléfono que está en el piso y que no se sabe de quién es. Es insolito. A Casco, a Casco, a Casco, a tu teléfono. Si le querés reclamar, está en la sala de conferencias. No, pero eso lo tomó bien y lo sigue él, ¿eh? No sé si se quiere evitar hablar del partido. Porque Casco es muy vivo. Es mucho más vivo todos nosotros juntos. Por ahí quiere irse con la letra del teléfono porque no quiere hablar del partido. Porque River no jugó bien hoy. Bueno, seguimos. Ahora seguimos, ¿ah? ¿Cómo era la pregunta? Disculpame. La mejor pregunta fue la de Jarroch. Bar y Pinola, vamos. A ver. ...juegas del Bar y las que el árbitro no recurrió al Bar y que River reclamó. Lo de Pinola vamos a saber mañana, a ver si se hace un estudio y vemos la gravedad. En principio salió con una sobrecarga muscular y veremos. No nos anticipemos a los estudios. Y después sobre, mirá, el penal fue clarísimo, el agarrón, lo acabo de ver. Es claro penal. Y después hay una jugada muy clara también, la del pisotón de Edea a Montiel. Que es claro. A mí me... No la vi claramente. Yo no pude tener la posibilidad de verla durante el juego, el partido. Pero después la vi y dije, ¿y esto cómo se les pasó? Pero bueno, no sé. Hay interpretaciones también. Y imagino yo que el árbitro del Bar o el árbitro que estaba en campo decidieron obviar ese claro pisotón de Edea a Montiel. Pero bueno, más allá de eso, después no tengo más nada que decir. Marcelo, buenas noches. También para Lucas. Marcelo Brachetti para Club 947. ¿Ese era tu enojo? En un momento pareció hacer un gesto como que le decías al árbitro que se estaba lavando las manos, inclusive, en un momento. No, no, no. Eso no dice eso. No, no, no. Era el gesto, por eso te preguntaba. Y bueno, paso entonces a lo deportivo y te pregunto, ¿cómo queda River de cara a... Entendés vos a tu criterio después de ver este partido? ¿Cómo queda de cara para el próximo martes? Bueno, me parece que estamos en igualdad de condiciones. Vamos a ver qué es lo que propone Cruzeiro, o que va a tener que tener el... o por lo menos asumir el... con su localidad, con su gente, en su localidad y con su gente, si asume el rol protagónico. Claramente hoy nosotros lo asumimos. Dimos algunos espacios, porque nosotros jugamos así. En el primer tiempo casi no nos pasaron al arco. Y en el segundo algunas jugadas de peligro, porque creo que nosotros estábamos cada vez más adelantados. y asumimos ese riesgo. Vamos a ver si ellos asumen ese riesgo en su campo, en su cancha. Y nosotros intentaremos hacer nuestro partido. Difícilmente nos vayamos a meter atrás e intentar aprovechar mejor los espacios que creemos que podemos tener allá en Belo Horizonte. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, para Marcelo y para Lucas, para Marcelo es, si notaste una evolución igualmente de River, en esto que decís que los primeros partidos por ahí le cuesta volviendo de la pretemporada, con respecto al partido anterior, y para Lucas, vos que estabas dentro del campo de juego, si notaste por lo menos mi óptica desde afuera, si el árbitro era muy permisivo. Sí hubo mejoría, sobre todo en esa primera hora, en media hora que dije, no pudimos sostenerla, pero vamos a ir mejorando partido a partido. ¿Y después será? ¿No me dice? ¿No me tiene la permisión? No, creo que cobró más de la cuenta. No, no me gusta hablar de los árbitros a mí, pero no le gusta hablar, no habla de los árbitros, está perfecto. Bueno, lo cuida Gallardo, está manejando todo Gallardo, maneja los tiempos, juega con los periodistas, lo para Martínez Cuarta, hace como, bueno, es un Gallardo auténtico, dueño de la situación siempre. A ver si hay alguna pregunta más para el muñeco de la conferencia. Deja con buenas sensaciones positivas para sostenerse en el segundo encuentro. ¿Y a River qué le deja, digamos, como una visión positiva, más allá de todo lo que demostró, y que obviamente hasta el técnico de Crucero también dijo, o mostró cautela, porque sabe con qué clase de rival se va a enfrentar? Sí, y está bien, está bien, porque generalmente suele suceder eso, ¿no? Cuando vos vas a un campo difícil, como Crucero vino acá, contra un rival duro, llevarse un empate es un buen negocio. Vamos a ver si ellos se hacen fuertes en su campo, y nosotros trataremos de aprovechar nuestras fortalezas también. No recibimos goles, eso por un lado es bueno, no hicimos goles, por otro lado es malo, pero bueno, estamos en igualdad de condiciones, lo creo, y por eso Mano Meneses respeta, o por lo menos tiene cautela, porque sabe que somos un equipo también que puede ser peligroso de visitante. ¿Qué tal, Marcelo? Lucas, buenas noches. Estamos en vivo para Sport Center. Recién hablabas de esa media hora de River, ¿no? ¿Cuál sería el ideal tuyo? ¿En cuánto tiempo más perpetuar esa dinámica de partido? Y para Lucas, más allá de que hoy no pasaron casi sobresaltos, si tener jugadores tan altos, a lo mejor en la defensa Crucero, se hace complicado para la marca. Sí, bueno, creo que no le dimos tampoco la posibilidad de que nos tiren centro, creo que ni siquiera tuvieron, creo, una pelota parada de costado, sabíamos que tenían jugadores altos y que se podían hacer fuertes ahí, y bueno, nosotros también tomamos nuestras precauciones y obviamente decidimos no tomar riesgo en cuanto tiraron el piso o hacer una falta insignificante. Y después, sobre el ideal, yo lo que pretendo es que lo podamos sostener con mayor cantidad de minutos lo que hicimos en esa primera media hora. A veces no podés jugar todo el tiempo así, hubo una muy buena presión y una buena recuperación de pelota también en el campo de ellos, movimos la pelota de un lado a otro, intentamos, ante una defensa cerrada, y eso fue lo que esperábamos también sostener, por lo menos en el segundo tiempo, en esos 15, 20 minutos sostenerlo, porque nosotros tenemos esas ráfagas de depresión y ahogo al rival y de sometimiento en el campo contrario. En esos buenos momentos tal vez hacer una diferencia, que si no sentís el desgaste después, porque el equipo que asume el protagonismo del partido y que va y que presiona y que recupera lejos y vuelve a intentar, es el que asume el desgaste. Es mucho más fácil, o menos desgastante, defenderse, ¿no? Con mucha gente atrás, haciendo recorridos y no arriesgar mucho, es mucho más fácil eso, sostenerlo en el tiempo. Entonces, cuando vos a una defensa cerrada, a un equipo que se resguarda bien, que trabaja bien defensivamente, si es un gol, ahí suele haber otras posibilidades y en esos minutos nosotros no pudimos concretar y bueno, después el desgaste lo sufrimos. Hoy lo sufrimos por ahí demasiado temprano en el partido, porque en ese segundo tiempo no tuvimos esas ráfagas, ¿no? Salvo el final, esos últimos 7, 8, 10 minutos del final con entusiasmo, con ganas, de querer ir a ganarlo, con ir por los costados, tirar centros, porque si no, no podíamos entrar. Bueno, estuvimos ahí, pero bueno, esperemos poder sostenerlo con un poco más de tiempo ese juego. Buenas noches, Agustín de Lluís para la Sintonía Monumental. Marcelo, me parece que en estos dos partidos oficiales que viene jugando River, pudo tener mucho la pelota y proponer en el juego, pero le faltó quizás generar situaciones netas de gol, bien claras de cara al arquero rival. ¿Eso por qué crees que pasa? ¿Tiene que ver con la falta de algunos delanteros importantes? ¿Con algo que falta aceitar en el juego? No, bueno, tiene que ver con la contundencia también, ¿no? De lo que generemos poder concretarlo y también de cuando nos encontramos con rivales duros defensivamente que se cierran, los espacios suelen ser mucho más mezquinos y ahí necesitás, no es fácil maniobrar en esas aguas, ¿no? Con poco espacio, no tener la posibilidad de filtrar pases, pero es parte del juego y nosotros tenemos que ver si seguimos intentando para poder abrir esos cerrojos que hay y muchas veces se nos presentan, en mucha cantidad de veces de partidos se nos presentan y bueno, está en nosotros ver si encontramos la forma, a veces se genera con una, esas puertas se abren con una gambeta, con una pared, con una aparición de atrás, bueno, esas cosas que son parte del juego y que nosotros las solemos tener, esperemos seguir trabajando para poder encontrarlas con mayor continuidad. Marcelo, buenas noches, parame 990, bueno, casi que se te abre un abanico de opciones más con la vuelta de Borre y de Casco para el próximo debate, seguramente contarás con ellos para el recambio o para la titularidad, ¿no? Bueno, sí, es bueno sumar, ir sumando jugadores que no tuvimos el día de hoy, tanto Borre y Casco vuelven de suspensiones, Prato ya recuperado de su lesión, hoy jugó media hora y esperemos que siga sumando minutos y bueno, con el plantel un poquito más completo también hay más posibilidades. Y para Lucas, ¿cómo es jugar con Robert Rojas de golpe? No sé Pinola qué dirán sus estudios, pero asumís el rol casi del más experimentado en el fondo, en la saga central. ¿Cómo es jugar con Rojas? ¿Cómo sentiste hoy una cancha que puede quedaba un poco larga con River presionando arriba, Lucas? No, bueno, ya he jugado partidos con Robert y creo que nos sentimos cómodos mutuamente. Sí, asumimos esa responsabilidad de presionar alto, dejando espacio, pero bueno, también con la confianza de que cualquiera de los dos puede llegar a esa pelota larga y bueno, a esa pelota corta y recuperar en nuestro campo. Marcelo Lucas, buenas noches. Juan Patricio Valvi de la Nación, la pregunta va dirigida hacia Marcelo, a partir de la ausencia de Poncio, utilizaste a Enzo Pérez en una función que viene cumpliéndola con creces, la de volante tapón, volante central y además de un par de cruces súper importantes para salvar ahí el equipo en un par de contragolpes, se mostró muy preciso en el traslado, en la distribución, siendo casi una de las figuras del equipo. Es un jugador ideal para esta clase de partidos por su experiencia, por su larga trayectoria, es como el jugador que más representa hoy por hoy a River ante la falta de Leo. No, nosotros no basamos las responsabilidades en un solo jugador, nunca lo hemos hecho, sí sabemos de la importancia de los jugadores que tenemos, que nos representan, pero nos basamos en el conjunto, en el equipo y en los roles que cumple cada uno. de eso se trata. Después sí, la importancia de saber que hay algunos jugadores que mantienen un buen nivel y que a mí me dan tranquilidad de que sé que cualquiera de los jugadores disponibles que tengo están para cumplir determinada función y hacerla bien, y hacerla con naturalidad. y Enzo está en esa posición, no es la primera vez que Enzo juega como único volante central y nos da lo que ustedes vieron hoy, nos da eso. Nos da buena salida de pelota, nos da estiempista para cortar tanto adelante como para retroceder también, como lo hizo un par de veces hoy, evitando que el rival en las contras que tuvieron en esos momentos que nos atacaron con espacios no tuviera templanza para no salir alocado y eso también fue un buen síntoma de un jugador que tiene experiencia. Marcelo Ricardo Stegoni de Radio City de Campana, en el caso del penal el encargado Suárez porque vimos que Ferreira también lo pidió. No, Ferreira no lo pidió, yo creo que le alcanzó la pelota iba a patear o Suárez o Prato había entrado y bueno, ellos deciden ahí en el campo quién se siente mejor, quién se siente con confianza y deciden entre ellos quiénes patean. Lucas, ¿cómo estaba el campo de juego? No, la verdad que... Buena aclaración de García en cuanto al penal. Quién era el designado, Suárez o Prato, eligen ellos, deciden ellos el que esté con confianza, Prato lo explicó en la tele, dijo que a él lo conocía mucho el arquero del Cruzeiro y por eso le dijo a Matías Patea Lobos, Suárez le pegó fuerte y se le fue al Taberre, creo que lo más importante ya está, quiero que Yarro, Chiriqui me digan cómo creen que va a formar River en Belo Horizonte, pero démosle una más a Gallardo, dale. la revancha y teniendo en cuenta que por ahí necesitas rodaje, minutos de juego con el equipo base, con los posibles titulares, contra Argentinos Juniors existe la posibilidad de cuidar a algunos sangueros en el caso de Lucas o darle rodaje al equipo pensando en la revancha. No, esa es una situación incómoda para nosotros, el partido es a las 76 horas, no tenemos mucha recuperación, si el partido se dio el miércoles por ahí sí, un día más nos daría, podríamos jugar cada tres, cuatro días podríamos jugar tranquilamente, ahora con este inicio, así que voy a ver, no evalúo las posibilidades de llegar bien al partido de revancha en Belo Horizonte y ver tenemos algunos buenos jugadores también para tener en cuenta para el partido el sábado. La liga recién empieza y bueno, creemos que tenemos la posibilidad de hoy sí para este partido guardar algunos futbolistas. Gracias Marcelo. Bueno, la liga recién empieza y otra vez Gallardo tiene la Superliga y otra vez Gallardo tiene la Superliga por supuesto que si queda afuera con Cruzeiro el martes que viene tendrá tiempo para recuperarse pero nunca es prioridad para Gallardo la Superliga se entiende que prioriza esta serie con Cruzeiro pero después seguramente priorizará la Copa Argentina donde tiene vida etcétera etcétera y nunca se enamora de la Superliga lo dijo él el semestre pasado en una conferencia de prensa no nos podemos enamorar de la Superliga y nunca se enamora y siempre lo deja de lado Toti yo tengo la información no sé qué información tendrá Gustavo pero a mí alguien del cuerpo técnico me dijo que Gallardo en este caso no este sábado en este caso le va a dar importancia a la Superliga no en la primera fecha no en la primera fecha porque no sacó una gran ventaja y después vendrá cuarto de final porque para mí River va a pasar en Belo Horizonte y después vendrá la Copa Argentina no no antes de la Copa Argentina le va a dar lugar a la Superliga en un segundo plano de la Superliga se queda eliminado de la Copa porque no sé si sigue Gallardo porque si River no pasa Gallardo si le va a pagar el sueldo con lo que debe River si no pasa la próxima ronda de la Copa si no le pagas el sueldo sigue Gallardo es serio se lo van a pagar Gallardo es serio Gallardo no se va a ir en julio agosto de River el día que se vaya se va a ir a fin de año en esas meditaciones trascendentales que hace y elige me quedo un año más no me quedo un año más Gallardo se va a ir bien de River no se va a ir a fin de año yo te escucho mucho a Gustavo Yarrotch decir de la deuda de River porque es uno de los poquitos que lo dice si pierde River la Copa contra Cruzeiro y vos también y vos también contra Cruzeiro pero no va a dar un portazo el miércoles Dani no quiere decir que lo que vos no digas que lo que vos digas no sea verdad yo no digo que va a pegar un portazo yo no me imagino nunca Gallardo después del ciclo más exitoso en la historia de River pegando un portazo se puede perder en Belo Horizonte pero espera ya volvemos al bar ya volvemos a las polémicas del bar Yarrotch querido ¿cómo estás? hola Totti abrazo para toda la mesa ¿cómo andan? qué placer hace rato que no hablábamos y mirá qué nochecita para reencontrarnos tan caliente antes de las polémicas que un ratito vamos a hablar con Cime también como bien planteaba Gustavo en el cierre de la transmisión dame y acá está Ricky también que puede ayudar puede aportar ¿qué equipo pensás que va a poner Gallardo en Belo Horizonte donde para mí es candidato a pasar? yo lo pondría Poncio de titular ¿qué equipo imaginas vos? bueno Totti obviamente que lo imagino a Milton Casco como titular en el lugar de Anchileri habrá que ver no jugó malo en Anchileri me gustó Anchileri no bueno pero Casco es el titular exacto exacto perfecto hoy se puede decir que cumplió tampoco que jugó un gran partido pero creo que tiró mejores centros que lo que venía haciendo que otra vez sí es cierto es cierto bueno Pinola le van a hacer estudios mañana para determinar si tiene solo una fatiga en el estriotivial derecho o si sufre alguna lesión muscular que le impida estar en el Mineirado obviamente si no va Pinola jugarán de nuevo Robert Rojas y Martínez Cuarta en la saga central después yo coincido con vos obviamente que hay que esperar y Montiel obviamente Montiel de lateral derecho ¿no? sí, sí por supuesto por supuesto con Montiel de lateral derecho después coincido con vos en que hay que pensar seriamente en la chance de que Poncio reaparezca en el Mineirado y en ese caso yo lo que me imagino es que el que pueda salir esté entre Palacios y de la Cruz no me olvido que en San Luis por la Copa Argentina el que arrancó en el banco fue el uruguayo que entró por Poncio cuando Poncio salió lesionado es decir que el mediocampo podría ser tranquilamente Poncio Nacho Fernández Enzo Pérez y Palacios o de la Cruz sí, para mí Palacios ¿eh? yo te digo ¿no te gusta un 4-1-3-2? los cuatro en el fondo Montiel Rojas Martínez Cuarta Casco Poncio adelante la línea de cuatro Nacho por la derecha Enzo delante de Poncio Palacios por la izquierda y adelante Prato y Matías Suárez así va a ser el equipo sí está borrado para volver ah bueno Prato y Borré Prato y Borré está bien sí hoy de la Cruz tuvo un flojo partido sí al final hay que llevarlo de a poco se ve que le pesó el partido pero sí si va Poncio de titular yo creo que de la Cruz es el que sale y hay que ver Borré para mí a Borré lo va a poner el frente argentino es partido para Borré es partido para Borré pero hay que ver cómo está no está bien Borré y decime una cosa Escoco puede ir al banco aunque sea tal vez Escoco tiene el gol tiene ese remate que te da un gol decisivo siempre en Brasil tal vez hay que llevarlo de a poco puede ser puede ser ante la urgencia y la necesidad de gol que River no está teniendo puede ser que Escoco esté en el banco depende de Gallardo Totti solamente ¿sabés por qué? porque ha salido del parte médico porque se entrena a la par del resto lo que tiene obviamente es que está muy retrasado en relación con el resto de los compañeros y se acaban de cumplir 11 meses escuchame bien 11 meses de la última vez que Escoco jugó 90 minutos completos por eso no, no 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 90 minutos completos porque jugó este año no, yo digo en el banco yo digo un ratito en el banco 90 minutos completos 90 minutos completos el día que Escoco define la historia en Puerto Alegre entró del banco no fue titular esa noche en el banco estaba este Escoco lo tenés porque 15 minutos te saca un latigazo de eso que pega en la mano de alguno y el bar cuando es River siempre lo ve y viste y es penal o lo metes en el área lo agarra un poquito en la camiseta y el bar enseguida penal penal para River o viene llorando Bafa entra llorando o uno o no sé está Escoco ahí la para con el pecho uno lo toca penal y va al bar y penal entonces lo tenés que son no es que se inventan pero son penales no es que se inventan la gente de River está enojada por esto que dije pero quiero hacer un recuento a mí conmigo también pero yo es lo que yo pienso vamos a una cosa acá estamos porque no me dejaste decir el penal el penal en el Bernabéu de Andrada sobre Prato el bar no se lo curó te la doy te la doy te puedo decir algo sí aprobamos un recuento todo y participe y a Roch participe y le doy a Bafita ¿cómo está Bafita? ¿cómo te va Toti? ¿todo bien? bien bien ¿todo tranquilo? coincido con Cime el pisotón es el penal ¿y coincidí con que está bien el gol de Cruzeiro? para mí no estaba mal anulado ¿y entonces no coincidís con Cime? no coincido con Cime en cuanto a los penales en los penales tres penales para River y un gol para Cruzeiro ¿y de la mano fue penal para vos? no para mí no para mí sí es penal te digo por qué perdón es un anterior se llama a una ambulancia para mí hablemos de alguno o sea es un lío para mí ¿sabes por qué es penal Dani? porque tiene la mano muy extendida está bien que le pega no tiene el brazo extendido no fue penal para mí no fue penal para mí sí para mí sí porque extiende mucho el brazo extiende todo el brazo el pisotón fue alevoso el pisotón es penal y roja y la de Prato es penal vamos a hacer la auditoría del VAR vamos a la auditoría del VAR la que yo me acuerdo y acá estamos como fiscales en contra de River no estoy en contra no lo pongas 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 en contra es un juego es un caso es un juicio es un juicio entonces el Estado el Estado Sudamérica nos ha designado a los doctores Paman y Barreto sí para atestiguar en contra de River y a los doctores Dazo y Bafa sí para defender a River y el señor Fernando García ¿puede ser el juez usted y después resolver? es un juez nuestro ¿puede ser juez? ¿puede ser el juez del litigio? es imparcial y a Yarroch lo vamos a poner como perito Yarroch usted haga las pericias por favor usted es el perito del caso yo arranco como fiscal a ver voy a voy a acusar al al VAR hay que poner bomba en la Comebol la Comebol le dio una fecha a Messi Messi lo trató de corrupto Alejandro Domínguez y le dio una fecha son impresentables son tan cobarde que te digo la verdad dan vergüenza después la Comebol coincido con otro argumento no por lo de Messi el titular de la Comebol se abrazó con Bolsonaro y lo palmeó se abrazó con Bolsonaro y lo palmeó y no hablo por lo político yo en lo personal te agrego lo político ¿no? pero es una vergüenza que un presidente de estado haga eso si no sé si no sé si de acuerdo con este juicio pero está bien después estamos juntos la Comebol la Comebol que te dice que la de Artur o también 10-50-50 da un penalcito penalcito eh a Prato porque le estiran la camiseta entonces arranco con mi vamos ¿está listo doctor Barreto? yo estoy con ustedes si después después los doctores Dazo y Bafa van a hacer la defensa de River en contra de River yo digo reconozco lo de Lanús que fue un ultraje a River ultraje ultraje a River yo creo que está exagerando doctor ultraje no fue penal fue penal hubiera definido el 4-1 pero hubo fue penal una expulsión ahora ya el partido fue hace dos años puso una expulsión fue la agachada más tremenda de un equipo de Gallardo de un futurista de Lanús una agachada del equipo de Gallardo y si eso lo reconoce el propio Gallardo pero ahí fue claramente perjudicado ahora después de eso yo te digo contra Independiente lo de Pinola Benítez es el penal más escandaloso de la historia del VAR no sancionado el penal más escandaloso de la historia del VAR no sancionado entonces ahí cuando yo porque en un segundo plano hay un gol de Sigliotti por mano pero ahí no había barra ahí no había barra si había barra el mismo partido ah el de Sigliotti mismo partido si si está bien pero yo digo la que define el partido la que define el partido para mí es esta la de Pinola Benítez 30 minutos del primer tiempo era penal y River con 10 escandaloso entonces cuando el VAR no actúa en una jugada tan clara y tan alevosa y tan grotesca como esa que después en el minuto 96 te dé un penal porque le estiran la camiseta a Prato y a mí no me gusta fue penal pero no porque no haya sido penal es imposible porque el mismo VAR que no vio la de Pinola con Benítez si ve esa estiradita la camiseta de Prato eso es lo que no puedo entender por eso digo en la Conmebol hay que poner una bomba y esto no es el contra River que es un equipazo que tiene el mejor técnico del mundo que tiene una personalidad bárbara que siempre saca un plus y para mí en Belo Horizonte va a ganar o va a empatar un uno y va a pasar porque River en los partidos calientes tiene un plus que este cruceiro de Menezes no tiene pero muchachos no se puede negar que el VAR es un aliado de River sigo independiente Pinola Benítez en el partido River gremio no solamente ve el penal que Niescoco vio sino que sigue la fino el gol de Borré con la mano y esa no la ve el gol de Borré el empate con la mano y porque no la ve y bueno yo que se porque no la ve pero no la ve pero después la mano que es el penal para River si la ve entonces tenés el mismo partido dos veces el VAR a favor de River que necesitaba dos goles en ocho minutos hace uno con la mano Borré esa el VAR no la ve y después Escoco patea todos piden córner y el VAR le da el penal como hoy nadie pidió el penal a Prato sigo después en la final de la Recopa contra el Paranaense Casco mete una piña para mí el tiro libre ya lo había ejecutado o el Corre no me acuerdo van al VAR lo echan a Cajo pero no le dan para ir al Paranaense que era la chance para ponerse dos a cero y después River lo da vuelta acá muy bien y lo van a tres a cero pero una cosa da vuelta un cero uno y otra cosa da vuelta un cero dos tal cual y después acá es verdad lo que me dice Ricky que hubo penal de entrada Prato en el Bernabéu es cierto fue penal y hay que mencionarlo pero también quiero decir no y te estás olvidando del partido con Lanús la mano hubo dos no el partido con Lanús empecé con eso empecé con eso hay dos en Lanús la mano de Marconi y un católico y una atropada de Román Martínez dijo la expulsión y el penal de Román Martínez fue un ultraje y exageró con la palabra ultraje ahora yo creo que River no debió jugar esa final pero pará si vos decís ultraje por el mismo motivo que a Boca lo eliminaron por el Gas Pimienta arriba debieron dejarlo jugar a la final ya es un milagro que River hace jugar a la final por lo que pasó en el 2015 que el partido se había jugado o el Gas Pimienta se lo tiró a Arroa Rena adentro de la cancha el partido se había empezado a jugar y la verdad vamos a ser sinceros los médicos de la Conmebol no renunció no me dejaba hablar nunca puedo hablar renunció el ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y me parece que esto avala el pedido de River bueno está bien yo tengo mi opinión perfecto caemos muy bajos si comparamos un episodio con el otro pero cuál es la diferencia uno había empezado a jugarse iban 45 minutos entonces afuera afuera la cancha lo puedo matar y con un revólver entonces afuera la cancha la justicia te aplicará la justicia ciudadana como renunció llamemos a Rambo que los canales ametrallados el panadero estiró la mano para eso afuera la cancha vale todo el panadero estiró la mano y en la manga de los jugadores de River tiró el Gas Pimienta acá lo que vos decís llamemos SWAT a 10 cuadras totales a 10 cuadras a 10 cuadras el monumental un piedrazo que los médicos de la Conmebol nunca comprobaron si la verdad le pegó o no a Pablo Pérez que Pablo Pérez algún día va a tener que contar la verdad si tuvo o no un proyectil o algo le pegó en los ojos porque hasta ahora nadie lo pudo comprobar no es comparable una cosa con la otra por favor ¿sabes qué pasa Ricky? ¿sabes qué pasa? pero además yo no recuerdo que hayan sacado un equipo de una copa a ver es grave lo que pasó con el panadero se tenía que haber jugado no en cancha es yo no vos no pero fue por la instancia si eso pasaba en la final el partido se jugaba además no conozco antecedentes que el partido si el panadero pasaba en la final corrió a que al miércoles siguiente se tenía que jugar no se puede darme todas las explicaciones que vos quieras ¿no es esto de ir a las explicaciones que son? pero vos decime algo ¿conocés algún caso con la trascendencia de un Boca-River que es eliminado de un equipo gigante de una copa internacional? es casi único en Sudamérica Boca-River después sigo y gracias a la gente que participa ¿no? me dice el caso de los doping por ahí otro equipo yo que sé por otro equipo le dan más duro y lo echan de la competencia con River no solamente eso sino que en ese momento se cambia la reglamentación para que puedan incorporar más jugadores claro y se diga ese momento fue bueno lo mismo hizo Boca con incorporaciones de jugadores también hay equipos que tienen injerencia en la Conmebol que está claro y Boca también fue beneficiado con el tema de incorporaciones no me acuerdo en qué instancia pero bueno fueron equipos invitados en todas las copas te doy otra que me voy a acordar de un da hora la inclusión de Guanchope que tampoco quedó clara ¿te acordás? claro y a eso gol de Palmeiras gol de Palmeiras gol de Palmeiras que pena hoy estaba 2 a 0 y hoy tiene un penal para ponerse 3 a 1 después por ejemplo empató Palmeiras 2 a 2 ¿quién hizo el gol? el colombiano es el colombiano Borja ahí está el colombiano Borja 2 a 2 ahora empata en el Malvinas después la mala inclusión de Zuculini en la Copa Libertadores al Santos por la mala inclusión de Santos de Sánchez lo echan River jugó con su gol en el motor no pasó nada la protesta de Racing fue fuera de tiempo pero yo tengo claro pero siempre está bien está bien ¿cómo no? si hay un reglamento está bien River puso un jugador que no estaba atritado antes del arranque de la competencia le mandó una carta a la Conmebol preguntándole que jugadores estaban suspendidos la Conmebol le respondió conmembrete confirma respuesta oficial que podían jugar todos los futbolistas si la Conmebol es un desastre no es culpa yo te hago una pregunta ¿el Santos no había mandado una carta por Sánchez? yo te hago una pregunta no la había mandado pero pará yo te hago una pregunta en una institución tan seria como River no hay una persona que sepa cuando viene un jugador está suspendido o no por una competencia no porque no lo sabía ni Conmebol el Conmebol es una buena claro es una organización justamente toma el recado Dani justamente toma el recado River como trabaja con Serena en ese punto de preguntarle a la digamos al organismo que organiza la competencia si lo hubiera pasado de Cruz para mí la boleta esto también se aplica para Racing el gerente de Racing de ese momento no sabía que Suculini había sido suspendido por 4 o 5 partidos pero como vas a ver si la Conmebol funcionó 100 años sin reglamento pero Marcelo Conmebol funcionó 100 años sin reglamento sin tribunal de disciplina sin boletines oficiales la Conmebol funcionaba cuando le llegaban los papelitos de los expulsados que Pifanio González mandaba el informe de los expulsados y un tipo en un escritorio decía bueno dale dos fechas así funcionaba la Conmebol no tenía reglamentos la Conmebol era lógico que este tipo de cuestiones que menciona Totti que dice también Gustavo pasaran porque River le pregunta a Conmebol ¿qué jugador tengo suspendido? no sabían no tenían idea si no hay registro no hay nada recién ahora están empezando los registros después Racing hizo fuera de término el reclamo eso sí está bien pero estaba en el reglamento había un reglamento está bien pero fuera de que el reclamo fuera de término ¿cuántas horas? ¿3 horas? ¿2 horas? ¿15 minutos? ¿un día? un día un día yo creo cuando cuando es una favor y una en contra yo creo viste yo creo yo creo en los árbitros cuando te dicen che la verdad en esta te perjudiqué pero en esta te favorecí en esta me equivoqué a favor tuyo en la otra la verdad que no pero cuando son todas a favor cuando son todas a favor es difícil inventaron el bar con Lanús la mano de Spoco de aquel penal de Spoco pero dejame por favor ¿qué vas a decir? pero si me hablan encima pero te interrumpen ustedes en contra mío te pido un favor Ricky no te pongas nervioso porque no me dejan hablar te dejamos hablar ahora sí siempre repetí lo mismo pero si no me dejan hablar inventaron el bar inventaron el bar con que lo digas una vez alcanza ahí nace todo contra River en esa jugada de Spoco contra River sí el manotazo Román Martínez contra Ariel Rojas otra jugada que era expulsión y no tenía que haberle cobrado el gol a Lanús ese día como dijo ya lo dijiste a las 10 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 ahí nace todo que si nosotros hacemos esto como parte del juicio minimizamos el fracaso absoluto deportivo de River contra Lanús River se comió tres goles y un baile se pulgar es otro tema más allá de todo del bar y el mismo va a ser la guardia baja la guardia baja la pelota si le daban el penal que fue no te pongas nervioso lo que vos decís no le digo a Barito esta vez sabés lo que me da bronca porque vos dijiste una cosa el rendimiento futurístico de River y es lo que Gallardo reconoció después que dijo fue la única vez en mi etapa durante mi ciclo que tuvimos la guardia baja bueno yo creo pero es mi opinión yo no soy el dueño la verdad yo haciendo este recuento Lanús independiente Lanús en contra independiente Pinola Benítez a favor Escoco y gol de Borré con la mano a favor Casco con Panamá a favor después el esta golera ah hoy un gol de Cruzeiro habilitado como los de Suárez como los de Suárez y Cavani en la Copa América lo anulan tenía el hombro adelantado en el 96 agarroncito estiramiento de camiseta en el 96 la final contra Boca o sea cuando es en contra de Boca el Gas Pimienta lo elimina la Boca cuando es en contra de Boca se juega la final que es que te diga a mi me parece sugestivo pero en mi opinión o sea que entonces entonces River su Pulini juega mal habilitado no pasa nada Sancho juega mal habilitado lo echan al Santos entonces está citamente que River arregló la confederación para que River compre la confederación pero ustedes dicen eso yo no dije eso lo que digo es que suelta raro que la Conmebol siempre juega a favor de River o casi siempre salvo en el caso de la Rio siempre hubo una ambulancia para mi que Amarilla dirigía a favor de Boca ¿sabes si lo hubiera hecho un penal? Amarilla era a favor de Boca ¿sabes si el partido le hubiera hecho un penal a Morevieta que le hizo Pinola a Prato en vez de a Benítez lo que hubieras hecho vos? no fue penal hubieras parado arriba de mi loco ahí diciendo con él ahí diciendo con él no es que chiquitito una mano bárbara fue al lado de lo de Pinola y Benítez ahí diciendo con Dazo para mí fue penal si no me pedís lo de Lanús y River lo de Pinola con Benítez es cadena perpetua para Pinola y si los dos fueron penales si te lo digo siempre fue a chocar fue el jugador de independiente choca contra Benítez como Tamendi chocó contra el jugador recién te lo digo siempre siempre te lo digo muchachos si hablan una semana no se entiende uno a la vez está Miguel Cime Miguel buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? escuchando la discusión de ustedes bien perfecto ¿qué te pareció la actuación del VAR y del árbitro Bacurian esta noche en Río de Cruzeiro? normal como viene sucediendo este con incógnitas que hacen que algo que es tan bueno este nos ponga en duda todo lo que hacen hoy hubo cuatro situaciones claras de verificar el VAR en tres no sé por qué no la fue a ver decidió lo que escuchó repasemos una por una a ver bueno la primera fue la de juego si que para para mí es misma línea para vos fue la de juego no 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 invalido yo invalido eso si quieres te explico por qué sí o por qué yo puedo haber estado acertado yo creo que estaba este habilitado pero son cámaras que vienen en forma oblicua y no que vienen perpendicular al plano entonces para vos era gol de cruzeiro no 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 y si decía estaba la misma línea era gol de cruzeiro misma línea gol de cruzeiro Miguel no la misma línea el jugador está habilitado porque está en la misma línea entonces es gol si está habilitado es gol al jugador que está habilitado no claro si estaba habilitado por supuesto hubiera sido gol pero eso es lo que me parece a mí y no lo puedo certificar está bien o sea me parece por eso en una jugada tan finita pareciera que está adelantado el hombro pero Miguel no te parece que una jugada tan finita como fueron las de Uruguay contra el Perú en la Copa América no tiene que intervenir el VAR porque como vos mismo decís hay que ver cómo está puesta la cámara si está viste si está realmente en la línea como para marcar el offside entonces en una jugada así no te parece que el VAR debe abstenerse y reglamentar a partir de ahora que el VAR sanciona no sé offside que son 10 20 centímetros claro porque si no la verdad a Uruguay lo sacan afuera de la Copa América hoy a cruzeiro le sacan un gol pero fíjate Toti y Miguel que el offside primero lo marca el asistente mal parado no es mal ubicado el asistente también estaba mal parado Miguel el asistente porque si la tecnología va a definir todo que directamente los árboles vamos a empezar de nuevo el VAR nace por errores claros obvios y manifiestos errores claros obvios y manifiestos el fuera de juego este no era ni claro ni obvio ni manifiesto perfecto muy buena explicación bueno yo mirar lo que dice la televisión y me da la impresión repetí repetí la reglamentación errores claros claros obvios y manifiestos obvios y manifiestos cosa que no era esta jugada a favor de cruzeiro no si fue el que es claro obvio y manifiesto fue el pisotón de BD sobre Montiel ahí debió actuar el penal que la sujeción sobre Prato es un error claro obvio y manifiesto perdón el pisotón a Montiel también es además de penal es expulsión si por supuesto o sea que vos lo ves como intencional el pisotón por supuesto usted cree que jugar profesionales de esa estirpe no saben si colocan el pie o no saben si sacarle la pierna yo lo vi una sola vez y no me apareció lo mismo porque no estoy en conviven me pregunto Miguel antes de ir a la de me quedo con la de Prato la sujeción de la camiseta de Prato ¿es un error claro obvio y manifiesto? si por supuesto porque es el mismo VAR que no actuó en la jugada de Pinola Benítez son errores arbitrales son errores son errores no del no error arbitral error del VAR o sea el VAR yo me acuerdo que ese día Daronco estuvo varios segundos con el auricular en la oreja y el VAR entendió que lo de Pinola y Benítez no era claro obvio y manifiesto y si es claro obvio y manifiesto una pequeña sujeción a la camiseta de Prato ¿quién maneja el VAR? y lo manejan los árbitros VAR es una unión humano-tecnología con una tecnología que adolece de un sistema como el que se utilizó en Rusia acá es totalmente distinto ¿cuáles son las diferencias? bueno en Rusia había bueno había que empezar al principio pero se trabajó durante dos años para elegir solamente trece árbitros que iban a ser VAR nada más yo les pregunto averiguen ustedes Massa que hoy fue VAR cuántas veces fue VAR no fue nunca ¿el árbitro hoy que fue el VAR? del VAR ¿hoy debutó en el VAR? y yo no lo vi nunca yo nunca lo he visto adoptar en un nuevo VAR ese es el gran error Miguel ese es el gran error a ver porque Europa hizo el revés Europa primero implantó el VAR en las competencias nacionales y después de un tiempo en la Champions ¿ustedes se acuerdan con el VAR? ¿ustedes se acuerdan vamos a buscar otro elemento de asistencia al árbitro no, pero no vayamos al VAR no vayamos al VAR bueno, vamos lo que vamos quedémoslo con el VAR y veo lo que está platicando ¿cómo llegó la FIFA? ¿vamos a la FIFA al VAR? ¿vamos a la FIFA al VAR? ¿cómo llegó la FIFA al VAR? llegó trabajando desde el 2016 al 2018 de todos los árbitros del mundo que consideraban que eran que podían ser VAR llevarlo a trabajar y ahí se eligieron 14 y esos 14 fueron nada más que VAR explícame esto explícame ¿qué tecnología había en Rusia que no había en Brasil o que no había hoy? 33 cámaras sobre 23 que se utilizan acá de las 33 cámaras había dos que iban directamente trabajaban con el penúltimo defensor con una tecnología que en el momento que uno aprieta el botón es el momento que el balón se mueve y lo clava con la cámara del penúltimo defensor eso acá no existe bueno, perfecto ustedes van a ver son dos cámaras que vienen casi en forma diagonal hacia el balón o hacia el penúltimo defensor la verdad que es muy buena la charla para el VAR es para los errores claros, obvios y manifiestos en Rusia había 33 cámaras acá 23 la jugada del cruceiro era gol la jugada de Prato es penal bueno, aquí está habilitado Miguel se está habilitado el gol yo creo yo creo, quiero creer que lo que la línea que tiró en la cara tiraron bien bueno después para mí entonces era gol bueno, o sea Prato la de Prato era penal la de D era penal la mano ¿era penal o no? es que las manos son grises pero hay que interpretar lo que quiere decir el legislador cuando habla de la mano de una mano brazo que procediera del propio cuerpo el rebote del balón aquí el jugador no le rebota el balón el jugador va directamente a patear pero con las manos en forma de remolino sin preocuparse de que de ahí podía salir el balón y pegarle y lo logra sí, lo logra le patea mal el balón la abraza en forma remolino le pega la mano y con eso evita entonces acá se confunde lo que la legislación dijo cuando el balón proviene del cuerpo de otro jugador porque es prácticamente imposible evitar el contacto o que provoca o que provenga provoca que provenga de un del mismo pero aquí no fue así aquí él trató de patear con unos brazos extendidos en forma de remolino pero tenemos que estudiar física ahora entonces era penal entonces para vos Miguel no, pero hagamos un curso de física para cada penal no se puede así tenemos que hacer un curso de física de matemática cuántica bueno, pero el brazo le pegó en la pierna y le rebotó en el brazo no hay intención no es tan complicado no tenés que estudiar física lindua en la jugada de la mano el jugador no mete la mano te explicó que va con la mano como un remolino para mí es el penal gracias Miguel como si te mando un abrazo grande Fer, antes de irte te pido este favor a ver si porque otro dato interesante que nos dijo Cime es que Piero Massa ¿de dónde es Piero Massa? chileno chileno que hoy debutó en el bar ¿me buscás ese dato? si hay antecedentes de Piero Massa en el bar o si debutó hoy dale dale yo tengo el mismo dato de Cime Rojas para el equipo de Garnero están uno a uno con Liga de Quito en la segunda etapa de ahí sale el rival de Boca si Boca pasa para Danza así es ¿cómo sigue Godoy Cruz? dos a dos con Palmeiras dos del Morro García recordemos Felipe Melo y Miguel Borja el colombiano Santiago García desvió un penal que podía haber sido el tercer gol en su cuenta vamos a hablar hoy en Fútbol 910 de acá a la una por supuesto de Boca que juega mañana de San Lorenzo que juega mañana del rival de San Lorenzo vamos a hablar de la decisión de la Comebol de sacar a Tapia de la FIFA y van a escuchar ustedes al representante al ex representante de Lucas Romero ¿por qué habló Lucas Romero? que hoy nos dijo en Direct TV en Direct TV porque en la trapillón de Fox dijeron que había hablado con Sergio Rex no Sergio Stagliano habló con nosotros en Direct TV pero bueno no lo quisieron no lo quisieron dar el crédito allá ellos le dieron el crédito a Sergio Rex mi amigo Sergio pero no habló con nosotros Stagliano lo van a escuchar Stagliano ex representante de Lucas Romero diciendo que Bragarnik lo llamó a Romero y le dijo si querés ser independiente tenés que firmar conmigo si lo van a escuchar ahora ahora cuando empecemos la segunda hora del programa hoy Lucas Romero dijo mi representante Bragarnik claro y ahora lo vas a escuchar Stagliano que Romero lo llamó y le dijo y mirá la verdad para el independiente tengo que firmar con Bragarnik que es el mismo representante que BKC sí claro Bragarnik tiene a BKC y que Coguete y que Coque y que todo 11 de la noche ¿cómo le va jove? ¿todo bien? Gustavo ¿qué tal Stotti? ¿cómo te va? bien los títulos eran 11 y seguimos y seguimos hasta la 1 en Foto 910 11 de la noche 7 minutos vean todos los resultados de hoy Bafita por favor lo que pasó lo que se está jugando todo bueno a ver en el Monumental River Cruzeiro 0 a 0 recordemos que Matías Horas debió un penal en el sexto minuto de tiempo adicionado en la Casa Blanca en Quito hay gol de la Liga de Quito ahora el segundo epa el segundo minuto 73 ya te digo quien lo marcó lo hizo Johan Julio el primero fue de José Alloví la Liga de Quito con Adrián Gavarini en la valla le está ganando Olimpia 2 a 1 Rodrigo Rojas el gol de Olimpia el equipo de Garnero Godoy Cruz y Palmeiras están empatando 2 a 2 en el Malvinas Argentinas de Mendoza faltan 10 dos goles del Morro García Felipe Melo y el colombiano Miguel Borja recordemos que Santiago García debió un penal y por la Copa Sudamericana ganó el Zulia gol de Frank Felscher 1 a 0 a Cristal jugaron Omar Merlo y Cristian Ortiz en Cristal y segundo de Fluminense otra vez el colombiano Johnny González Fluminense le está ganando a Peñarol en el estadio de Peñarol 2 a 0 bueno partidazo ese y un resultado muy importante para Fluminense que tenemos mañana Marce Libertadores y Sudamericana tenemos a Lorenzo Cerro Porteño 1915 nacional ya te las doy nacional 1915 con Inter de Porto Alegre 21 a 30 Boca se presenta la nena Baizada frente a Paranaense y a la misma hora Emelec Flamengo y por la Sudamericana 21 a 30 Botafogo Atlético Mineiro si Dani que me querías decir acabo de ver con Marcelo la repetición de el pisotón claro penal va directamente a pisarlo Dede y roja si que te digo era innecesaria porque Montiel ya estaba en el piso es mala leche es mala leche Dede es muy mala leche fue directamente le pisó el todillo si es mala leche Dede es el mismo que rompió Andrada si es el mismo el mismo mala leche bueno Dani escucha atentamente si Alberto Stagliano el ex representante de Lucas Romero para mi esto es un escándalo pero lo voy a presentar porque si querés hacer el negocio de tu vida sentirte un campeón tenés que hacer como Sebastián Torri cualquier campeón de la Copa Libertadores titular mañana vamos Torri querido que ya tiene su franquicia de crédito Santo Tomé no vas a poder creer que el manejo sea tan fácil y el retorno de la inversión sea tan rápido consulta en créditosantotome.com.com.ar o el 3221 6666 hablas con mi amigo Gustavo Barretto Barretta perdón Barretta o Marcelito Giorno que hoy lo vi muy bien en torneos a Marcelito quemadito y prepárate para jugar en primera escuchen ¿Dónde está Agliano? Por favor ex representante de Lucas Romero Alberto ¿Usted es el representante de Lucas Romero? Mirá legalmente yo tengo contrato firmado con él hasta el 2021 pero o sea todavía a mí no me lleva nada digamos como que no soy más el representante pero verbalmente o sea el chico me comentó de la de la situación que que bueno que planteó este de Bragarnik con el tema del técnico y qué sé yo y bueno un poco somos bien que se despedida ¿no? ¿Qué situación planteó Bragarnik para que entendamos todos Alberto? No la situación que planteó fue o sea no 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 esté más conmigo y de esa manera iba a llegar a Independiente Así nomás Así nomás ¿Qué opinas Dani? A mí mirá yo no conozco a a Bragarnik la verdad que me cae bien ahora le voy a dar el derecho a réplica pero no me gusta esto Lo que pasa es que es una palabra a Independiente tener que firmar conmigo Es lo mismo que decían de Sara de a Boca vení a Boca y vas a jugar en la Selección o algo así Sí cosas que no pasaron igual Yo tengo a ver yo no descreo de ninguna palabra pero me parece que es una palabra contra la otra si no hay derecho a réplica no puedo tener una opinión formada vos me preguntas si esto es cierto no me gusta obvio porque además después seguimos hablando con Stagliano y lo mandó al técnico y el técnico le habló y esto que el otro hoy el chico dijo mi represión de Bragarnik y que Romero lo llamó y le dijo mirá la verdad Alberto quiero ir a Independiente así que voy a firmar con Bragarnik yo te voy a respetar el contrato te voy a pagar lo que dice el contrato creo que le van a hacer la gestión para que cobre la comisión que nunca cobró cuando Vélez lo transfirió al Cruzeiro de 500 mil dólares pero la verdad le sacaron al jugador le sacaron al jugador ponelo a Romero lo tenés a Romero hoy está Romero en el campo de juego creo que lo entrevistó Marcelo Benedetto escúchenlo Chiquito García la jugada que hicimos y creo que tuve un buen partido y estoy feliz por eso justo jugaste un partido me parece en un momento tan especial para vos pensando en lo que puede venir lo de Independiente no sé cómo juega todo esto en tu cabeza y qué sabés la verdad que sabía que es un partido importante para nosotros respeto mucho a Cruzeiro la verdad que tengo mucho cariño con la gente en Brasil e intenté solamente concentrarme en este partido y bueno después a partir de ahora por ahí pensar en lo que viene hoy terminó y este es un gran resultado para el equipo ¿tenés ganas de volver a la Argentina a jugar en Independiente es un desafío importante para vos? bien seguro que es un buen resultado para nosotros tenemos la posibilidad de vivir en casa que esto es importante y ahora quiero descansar y bueno pensar en lo que viene lo veo con buenos ojos sí la posibilidad de volver a Argentina y bueno vamos a ver ahora lo que resuelven ¿está cerca? ¿es un tema de representantes? ¿dónde por ahí está la traba? ¿qué te cuentan? ¿qué te dicen? no, no Cristian Braganita está trabajando sobre eso que es mi representante y estoy esperando que puedan definir la situación gracias no ganar bueno, clarito Cristian Braganita que es mi representante está trabajando para eso yo lo que digo es si Braganita puede hacer la operación y ganar la comisión por la operación de Cruzeiro a Independiente ¿hace falta sacar la representación a Stagliano? yo creo que no no sé pero claro no, a mí no me gusta ¿lo dijo Stagliano recién? está bien, bueno pero hay que creerlo pero Romero pero cómo le hace a estaría bueno que hable Braganic estaría buenísimo es fuerte la acusación que hace el representante yo no puedo opinar sobre una acusación sin saber pero si te dice que tiene contrato y que el propio jugador lo llamó y le dijo mirá me dijeron que para Independiente tengo que firmar con Braganic y yo quiero firmar porque quiero ir lo hace el otro representante no, a lo mejor se venció el contrato no sé no, no, no no venció el contrato que Stagliano no dijo es más Lucas me dijo que me va a reconocer mi contrato le va a pagar lo que le pagamos y se lo va a pagar pero ¿sabés qué es lo que pasa Toti? ¿te acordás que hubo un tiempo una época que también se lo acusaba de estas cosas a Caruso Lombardi y después quedó en la nada pero Caruso no es representante no, no que pedía representación o alguna cuestión algo pasó en Tigre en un momento pero nada después que yo no la verdad que no me acuerdo que lo hayan acusado a Caruso a Caruso de pedirle que firme encontrar representantes ¿sí no lo tienen representante? no, pero bueno está bien hay acusaciones en el fútbol que habitualmente suceden como estas después quedan en la nada es fuerte la acusación es saber si es verdad la acusación lo que dice Ricky ahora no el jugador se lo reconoció pero yo no escuché a Romero decir que ¿por qué? un jugador un representante dice me llamó Romero que se va con Bragardic porque era la condición para firmar con Independiente sale Romero Fox y dice sí Bragardic y no le crea al pobre Tagliano ¿pero por qué le crees vos? ¿querés que lo ponga al aire de nuevo? pero puede ser verdad pero el jugador también tiene derecho a elegir quién lo representa claro ahí está el punto pero lo que está mal es como que yo te diga rompo el contrato y te lo pago como hizo en su momento este es como que yo te diga che Ricky vos querés ir a a tal programa bueno perdón me tenés que dar la mitad a mí bueno claro y yo tengo el derecho a elegir por ahí mirá estamos en el caso que todos pueden tener verdad no sé si es ético tienen todos razón no sé si es ético claro no sé si es ético a mí la verdad que no me parece a mí tampoco me gusta pero Romero pudo haber roto la relación con el representante tenía un contrato ¿cuánto te pago? toma reciendo el contrato mala plata ahora me representa a Gabarnik y listo igual estaría bueno escuchar a Braganik si fue tal así a mí lo que no me gusta es que te digan che crece independiente y te cambia el representante bueno hay que ver quién se lo dijo si se lo dijo Beca Cese no se lo dijo por lo que contó el propio Braganik ahí está el jugador elegir o no el jugador eligió rompió con uno el contrato le pagó la rescisión y se fue con el otro claro no hay un solo culpable no está el que le ofrece y el que acepta acá te quiero decir si hay una una actuación mala está el que ofrece y el que acepta que contemplativo que están hoy no es lo que pienso por otras cosas se rasgan las vestiduras ¿por qué bloque? no por un montón de cosas decime una por un montón de cosas decime una el bar pero eso es otra cosa al faro las compras de el izi al faro no me gusta que dice que tiene un montón de cosas a mí no me gusta que dice que tiene un falcon y usa nafta premium y coches último modelo ¿cómo falcon? si es un falcon al faro ¿crees que es? una bicicleta está escuchando Leandro Viviani que manda saludos para todos abrazo grande lea querido dice que tengo razón ves que tengo razón lo que estoy diciendo que en este caso pueden tener todos razón y Viviani me da la razón también y manda saludos para todos grande lea y bueno que raro que tenés la razón a vos ¿no? voy a presentar el tema de esta piel a conmebol 23 en el mes de julio en ribeiro.com.ar aprovechá 18 gotas sin interés en todos los productos y envío gratis en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires para compras mayores a 3.500 pesos minicota Ribeiro primero la gente abrazo grande a todos los amigos de Ribeiro especialmente un beso para Andreita lo que me contaron hoy fue lo siguiente los que lo sacan a tapia de la FIFA de la vicepresidencia que la conmebol de una de las cuatro vicepresidencias que la conmebol posee en la FIFA son sus pares sus pares son los presidentes de las otras confederaciones el de la confederación brasileña chilena uruguaya paraguaya ecuatoriana boliviana peruana etcétera etcétera por esta pérdida tapia pierde un salario de 30.000 dólares mensuales que muchos dicen la verdad está muy bien económicamente no le cambia pero a mi la verdad me saca 30.000 dólares por mes me matas pero algunos dicen que a tapia no problema de su bolsillo no tiene por qué interesarme pero le sacaron un puesto que te reditúa 30.000 dólares por mes después alguien me hacía esta jugada hoy lo que falta saber es si tapia va a perder la representación en la conmebol en nombre de AFA sobre esto no se expidió todavía en la conmebol pero alguien me decía si no será que ahora no lo ven apto a tapia para representar a la AFA en la conmebol y al que antes no veían apto que era Angelisi que es el que sigue en el cargo de la AFA a tapia porque es el vicepresidente sea el nuevo representante del AFA en la conmebol ¿podrá pasar esto? puede ser y pregunté la copa américa argentina 2020 ¿qué va a pasar? y ¿qué querés que querés que te diga? me dijeron la verdad puede pasar cualquier cosa así que hay que estar muy atentos ¿vos tenés información Riqui? a mí me dijeron que últimamente la relación de Domínguez con Angelisi o con Boca ha mejorado ¿te acordás que en un momento se decía que no estaba bien? bueno ha mejorado eso es cierto me dijeron que también Macri tuvo mucho que ver con esto sobre todo en el viaje que tuvo en Zurich junto a un premio que le otorgaron a Macri y se reunió con Infantino desde ahí empezaron a cambiar algunas cuestiones en relación con Mebol con Boca y algunos clubes del fútbol argentino y también con la AFA desde ahí empieza a haber algunos cortocircuitos entre Tapia y con Mebol yo veo complicada la organización de la Copa América del año que viene aquí en Argentina y te vengo advirtiendo otro escenario que lo dije el otro día no me acuerdo si estaba Toti hay que esperar las elecciones nacionales las elecciones nacionales puede haber un cambio bueno vamos a ver vamos a ver Fer García tenés lo de Piero Massa si te liberó fue ahí lo estábamos buscando con Marcelo fue asistente del bar principal en la primera pero asistente asistente bar que no es lo mismo que árbitro bar exacto nunca principal ¿sabes quién fue el árbitro bar? Vascuñán o sea que hoy debutó Piero Massa como árbitro bar en River como muchos otros en algún momento tiene que debutar me cuenta Artelino lo vamos a ver a las 12 con Juancito Fernández que hay preocupación en Boca porque el árbitro bar en Paraná en Boca mañana es Lodán González el que no vio el penal de Arturo Otamendi ese árbitro bar y que si vio la mano después del remate de Coco en en Gremer River pero que no vio la mano de Borré en el gol de River o sea este Lodán González cuando quiere tiene ojo del índice y cuando quiere es Llego para no ver el penal de Arturo Otamendi en la cancha es muy mal árbitro y en el bar quieren decir que mañana lo va a perjudicar a Boca y no sé pero que están preocupados ya están llorando no no están preocupados ya están con la guardia en alta están preocupados vos sos benévolo con el tema de sos muy duro con un arbitraje en Lanús y sos benévolo con algunas otras cuestiones como cuál y según la con todas las que hablamos recién estás a fútbol en el tema de Lanús le pegó un baile sepulcro Lanús a River hay gol hay gol la fiesta ¿gol de quién? si gol de Liga de Quito el tercero lo marcó Aguirre está ganando Liga de Quito 3 a 1 al equipo de Garnero a Olimpia Asunción del Paraguay es el uruguayo Rodrigo Aguirre entonces si Boca llegase a pasar a Paranaense se perfila Liga de Quito que le gana 3 a 1 a Olimpia terminó Palmeiras Godecruz final 2 a 2 2 del Morro García Felipe Melo y Miguel Borja el colombiano enseguida vamos a escuchar a Bernard y al Morro García que pena ganaba 2 a 0 2 a 1 tuvo un penal a favor y se le escapó se le escapó y ahora la va a tener difícil en Brasil Quique me das la primera tanda de la noche por favor dale vamos 23-26 habla el Morro habla el Morro García la definición por panel se entró ahora no pero como lo digo siempre voy a seguir pateando igual que la R pero la verdad que bueno como te digo nos vamos satisfechos con muchos chicos del club hay algunos que jugaron en su primer partido de libertadores otros que están arrancando ahora con un plantel bastante corto que la verdad que estamos haciendo mucho esfuerzo y bueno hoy se vio el sacrificio y la entrega que tiene este plantel ante un equipo como este lo mejor para la revancha muchas gracias impecable nos vamos hasta ahí el Morro García figura en Gode Cruz metió goles después falló un penal se lo atajaron lo picó al medio livianito lo pateó mal la verdad que lo pateó mal al penal pero bueno metió dos goles y toda la vida pateó igual o sea fue muy al medio pero livianito lo pateó siempre tiene que jugar con San Lorenzo el sábado 15-30 Gode Cruz con un viaje la semana que viene a San Pablo con un plantel muy corto liga no liga acá me dice un amigo por Instagram que le anularon un gol por VAR de Offside a Liga de Quito que es un escándalo que es un escándalo la verdad que no tengo el bonito porque estamos viendo en uno a Godoy Cruz con Palmeiras y en el otro estábamos con la conferencia de Gallardo después no cambiamos a tiempo pero pone Ricky pone ahí a ver tal vez en el resumen enganchamos la jugada de un gol de Liga de Quito que le sacan por VAR por Offside que fue un escándalo me dicen por Instagram como forma San Lorenzo y Cerro Porteno Mariana para presentamelo Dani a Bafita por favor somos Audifarm Salud Bafita sabías si nuestra es cuidar tu salud Bafita Audifarm Salud compromiso por la excelencia Audifarm especialistas en servicios de salud el club independiente ya confió en nosotros hace tiempo que estas esperando Bafita sumate Audifarm como no ya que me lo decís me voy a sumar San Lorenzo Sebastián Torrico Víctor Salazar Fabricio Colocini Marco Cenezi Bruno Pitón Jerónimo Poblete Lucas Menossi Ezequiel Seruti Fernando Belucci Héctor Fertoli y Adam Vareiro el equipo de Pizzi que juega frente a Cerro porque esperá analicemos a Lorenzo vamos nuevo Torri en el arco el arquero que manda la Copa Libertadores extraordinario seguí seguí bueno acá uno de 4 Salazar Salazar de 4 mañana va a ser una oferta fácil te digo todavía Salazar no la rompió en San Lorenzo seguí Colocini bien Colocini está rompiendo Cenezi está sentándose y acá tenés uno nuevo Bruno Pitón Bruno Pitón en unión la verdad que siempre respondió bueno 4-2-3-1 el 2 es Jerónimo Poblete 2 me refiero en cuanto a Poblete y Lucas Menossi Menossi me encanta ahí tenés un nuevo Menossi me encanta la rompe San Lorenzo va a jugar con un contenedor como Poblete de juego Menossi que rompen ataques claro es uno de los pocos mediocampistas del fútbol argentino que tiene recuperación y gol de antemano es completo de antemano San Lorenzo es el que mejor incorporó de antemano entonces Poblete y Menossi doble 5 Ezequiel Ceruti Fernando Bellucci y Héctor Fertoli vamos a ver Ceruti en independiente la verdad no gambito a nadie Bellucci parecía que se retiraba y Fertoli por ahora tampoco anduvo me gusta mucho hasta la mitad de la cancha y delantero neto el único Adam Vareiro ¿cuál es este Adam Vareiro? no lo tengo che Adam Vareiro es un delantero que lo compró Monterrey yo tampoco lo tengo pero que tiene muy buena técnica ¿dónde jugó? ¿dónde hizo goles Alan Vareiro? Adam Vareiro Adam Vareiro ¿dónde hizo goles Vareiro? ¿dónde se destacó para que lo traiga San Lorenzo y arranque de nuevo titular? ¿Blandi está lesionado o Blandi va al banco? en Olimpia Blandi tiene que ir al banco sí Olimpia ¿le sacó el puesto a Blandi? o el gol que no era la liga perdoname ahí me lo pasé Inés escandaloso bueno ahí lo 11 y media lo hacemos jugó Olimpia River de Paraguay Nacional de Asunción del Paraguay Monterrey que de ahí viene y San Lorenzo bueno vamos a conocerlo mañana al amigo Vareiro un escándalo el gol que sacaron a Liga de Quito estaba muy habilitado mirá bueno pará que lo voy a bajar al negro bulos no pero ponelo ponelo no pasa nada es amigo bulos ese amigo no esperá a ver poné 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 no lo pudiste ver ¿no? por ahí lo apagué bueno ganó Liga finalmente era 4-1 y ese gol puede cambiar porque hay ventaja deportiva en esta instancia de la copa y si obvio 3-1 a Llovy Johan Julio Rodrigo Aguirre y Rodrigo Rojas el gol del equipo de Garnero y final Totti descontó con gol de Gastón Rodríguez Peñarol con Fluminense que le ganó 2-1 dos goles de Johnny González en Montevideo bárbaro 11 y media de la noche Gustavo Jove querido las noticias de las 11 y media y seguimos con Fútbol 910 hasta la 1 de la mañana 23-38 nuestro amigo Bartelino Juan Bartelino colega siempre atento le agradezco me mandó una foto del 20 de julio que lo reconocieron al presidente de la comébola Alejandro Domínguez como socio honorario de Olimpia y hoy Olimpia recibió una manito porque el VAR le anuló un gol por un offside inexistente al día de Quito que era el 4-1 el apellido Domínguez históricamente en Olimpia Domínguez ahora ¿lo pudiste ver el gol que le hablaron? estaba un metro habilitado siguen lamentablemente las polémicas en la comébol el VAR la Copa Libertadores la Copa América no para nunca no para nunca ¿creen que Domínguez levanta el teléfono y dice che favorezcan no pero viste que a veces que van predispuestos che mirá que Olimpia es el equipo del presidente viste y ante la duda no no señor y me llama la atención porque era Patricio Lustó Patricio Lustó que son los mejores árbitros que hay pero le sacaron un gol a Liga de Quito vamos a hablar con Roberto Nani nota que nos produjo el gran Pietra abrazo grande Pietra te esperamos solucionar todo lo que tenés que solucionar y volver rápido Pietra querido mega abrazo grande y que goleador Nani que goleador el flaco Nani que hoy es el manager de Cerro Porteño rival de San Lorenzo mañana transmisión de Radio de la red y después nos pegamos con Walter Nelson en Paranaense y Boca que hace flaco Toti Pazman como estás tanto tiempo abrazo grande que tal Toti como estás tanto tiempo todo bien 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 me acuerdo te hacían notas ellos a campo de juego y vos metías muchos goles en Vélez cuánto tiempo que han pasado no y en el Vélez de Bausa me acuerdo muchos años que eran 2000 principios de 2000 2002 2001 2002 2003 ahí es esa época si pasaron como 16 años 16, 17 años bueno me contó Pietra que estás muy bien como manager de Cerro Porteño estás muy metido en la función contanos un poquito que es este Cerro Porteño que enfrenta mañana a San Lorenzo bueno bien si no bien contento contento empezando una carrera nueva pero contento bueno mañana nosotros arrancamos la fase bueno la fase esta la octava final difícil con mucha ilusión con una expectativa grande de que nos vaya bien hemos creo yo que tenemos un lindo plantel y estamos para pelear sabemos que San Lorenzo también se reforzó muy bien así que va a ser difícil pero bueno la ilusión la tenemos así que ojalá que podamos llevar un resultado positivo acá de Bajo Flores a ver cómo forma ese reporteño Marce para analizar con Roberto Nani el equipo qué tal los saluda Roberto Nani y les digo que en principio acá yo tengo cuatro argentinos como titulares Juan Pablo Carrizo cuando está bien Juan Pablo es un arquerazo algún día por ahí se morza le un gol pero cuando está bien es un arquerazo Alberto Espínola Marcos Cáceres Marcos Cáceres el que jugó en Racing sí en Newels muy buen defensor va a jugar a Zagero ahora muy buen pero muy buen buen jugador a Zagra Juan Patiño y Daniel Rivas Juan Patiño el que jugó en Newels y en Racing y en Racing también no Patiño y en Newels no el de Racing el de Racing ¿no juega a Morelita? ¿no juega a Morelita? ¿no juega a Newels ese Patiño? no, no, no Patiño a Belgrano de Córdoba a Belgrano de Córdoba tenés razón pero no juega a Morelita Oscar Ruiz Juan Aguilar Matías Villasanti y acá hay otro argentino Federico Carrizo Pache Carrizo y adelante dos argentinos al menos lo que se anuncia Diego Churín el ex independiente y Joaquín Larribey ¿no juega a Diego Valdés? Juan Larribey che, tiene un equipo con experiencia Roberto mirá los que quedan todavía si, si, tenemos bueno, ahí esa es un poco la formación del partido anterior no sé todavía Miguel no confirmó el equipo viste, está va a jugar a Morelita ¿no Roberto? no sé, no sé no la confirmó todavía vamos a esperar vamos a esperar pero pero si tenemos un plantel tenemos muchos jugadores de experiencia de jerarquía que han rodado lo tenemos como dijiste Diego Churín Joaquín Larribey el Vasco Pachi Carrizo Popi Muñoz bueno, ahí vino Luis Fariña también el ex Racing ¿el 10? ah, mirá que jugador che sí, sí, sí así que estamos estamos bastante bastante bien en ese sentido claro, Russo lo conoce bien a Fariña lo dirigió en Racing claro y Luis Odebutarel Miguel Luis Odebutarel así que así que estamos bien ojalá que ojalá que podamos traducirlo después dentro del campo que bueno eso es otra cosa Flaco ¿por qué el cambio de entrenador? contame porque Miguel Russo dirigió a León Saliba en la primera fase ¿qué pasó con el técnico que tenían ustedes? ¿por qué el cambio? mirá creíamos que era el momento de cambiar porque había había algunas cosas que no se podían corregir el técnico venía trabajando y no se corregían entonces uno que está en el día a día también y que un poco la función mía es eso ¿no? en lo deportivo veía veía cosas que que me sacaban la tranquilidad desde algún punto de vista ¿no? y la ideología de trabajo por ahí era era diferente entonces preferimos preferimos hacer el cambio teníamos tiempo para trabajar y Miguel la verdad que nos cerraba desde todos lados un tipo con mucha experiencia con jerarquía que que ha jugado copa y que la ha ganado que bueno que ha trabajado y ha manejado planteles importantes un Miguel también renovado en su cuerpo técnico con con un cuerpo técnico nuevo ¿quiénes lo acompañan a Miguel? lo acompañan Leandro Somoza y y el profe Lanata también Lanata ¿ya no está más Hugo Tardin y el profe de Chingetti? no 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 sigue con Hugo y con el profe no sigue más por el momento no no sé como como lo habrán resuelto ya es un tema más de Miguel ese pero pero acá ha venido con un cuerpo técnico nuevo mira vos entonces nada confiamos en el en el proceso nuevo ¿quién era el ex técnico de Cerro? Fernando Juero Fernando Juero español sí exactamente 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 decime Roberto vos que estás en Paraguay ¿cómo observás todas estas polémicas que se dan sobre todo en la Comebol porque no pasó en el mundial tanto un penal en el partido España-Rusia que no le dieron a España pero creo que está mucho mejor utilizado a nivel FIFA en la Copa del Mundo a nivel UEFA en la Champions y en la Comebol siempre hay polémica pasó hoy en en Río del Cruzeiro pasó en Liga de Quito Olimpia pasó en la Copa Libertadores pasada ¿cómo observás vos esto? es difícil lo que pasa que acá en Sudamérica todo es polémica nosotros vivimos de la polémica entonces es es otro contexto es diferente a mí me parece que el VAR y Comebol busca transparentar con esto que sea todo mucho más más transparente después bueno los árbitros irán aprendiendo habrá cosas que irán cambiando y se irán perfeccionando pero en ese sentido nada nosotros confiamos en que en que el arbitraje siempre tiene tiene buena intención y esperamos que así sea nosotros más que nada nos enfocamos en lo nuestro tratar de jugar prefiero no viste no 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 seguecerme con esas cosas porque me quita la energía está bien está bien te toca igual mañana Roberto Tobar que creo que hoy es el mejor de América sí bueno también a ver si vamos a eso también fue polémico en aquel partido de Copa pero pero nada ¿en cuál en cuál este flaco Tobar dirigió si no me equivoco Argentina contra Chile no contra la Copa América no no Argentina no Argentina Brasil fue el ecuatoriano Zambrano ¿con quién dirigió Tobar? ¿y con Chile no fue Bascuñán? me parece no no ¿cómo hace Bascuñán con Chile un chileno? no Tobar dirigió con con pará Argentina Brasil lo dirigió Rodi Zambrano sí y después Argentina Chile que lo echa Messi es el Perú no fue el Perú fue Díaz de Vivar el Paraguayo el Paraguayo pero Tobar dirigió un partido polémico de una razón sí pero me acuerdo Tobar creo que Tobar no fue en Uruguay en Uruguay Uruguay Perú Uruguay Perú ahí está ahí está en ese en ese partido no me acuerdo y además dirige la final y además dirige la final de Brasil y Perú ahí está ahí está bueno de algún lado lo tenía de todas maneras como a ver Toti esto esto es fútbol entonces nosotros tratamos de enfocarnos en el fútbol y después que ojalá que el árbitro tenga una una buena noche y que que influya lo menos posible ¿cómo está el fútbol paraguayo? que está el el equipo de Dani Guerrero peleando están ustedes hace mucho que no había esta libertad también tantos equipos paraguayos en octavo de final de la copa creciendo está creciendo mucho principalmente estos clubes son clubes importantes con que mueven mucha gente mueven muchas cosas está creciendo bastante se hacen fuerte nosotros somos equipo duro a nivel a nivel internacional son equipo duro los equipos paraguayos así que esperemos que mañana no seamos la excepción dejame hacer una pregunta sobre un jugador solo perdóname no tengo características Oscar Ruiz flaco es un mediocampista de guerra o es un mediocampista con locomotividad por afuera es un es un jugador muy muy explosivo muy rápido que juega por afuera o sea que pone un 4-4-2 4-4-2 cerrado pero a laburar la espalda de los externos no se no se si pone un 4-4-2 eso lo decís vos todavía no como te digo Miguel no me confirmó no nos confirmó el equipo estamos estamos ahí esperando esperando a ver que se define que define mañana ¿dónde están concentrando? en el Hilton en Puerto Madero ¡ah qué nivel! están mal están mal ¡qué nivel! por eso estás en la foto con Pietra porque están ahí ¡qué nivel! no lo imaginan un tres estrellas a Pietra con vos si ibas si ibas a Pontevedra a Pietra le mandaba un whatsapp mega dice mega si a Roberto le quiero preguntar respecto de bueno hay dos grandes en Paraguay terminamos el colegio juntos con Juan si sabía ¿es verdad que se copiaba flaco? no tengo cada nota con Juan terrible 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 un día me dijo que que estaba todo arreglado quedate tranquilo que está todo arreglado con el profesor me dijo se llevó toda la materia ah bueno ah bueno no Roberto te quiero preguntar respecto de hay dos grandes clubes en Paraguay es cierto que después también están en orden de creciente Libertad y Guaraní pero Cerro y Olimpia son los máximos rivales y Olimpia ganó mucho internacionalmente y para Cerro es como una cuenta pendiente ¿ustedes piensan que esto que esta es la copa para ustedes? siempre la que está jugando es la copa es verdad lo que decís Olimpia a nivel internacional tiene tres copas y nosotros ninguno pero tratamos de no vivirlo como una presión si bien existe porque es real y la gente te lo pide sabemos que que bueno que es difícil siempre ganar la copa Libertadores y a medida que pasa el tiempo y en estos tiempos que corren también es más complicado tienes equipo brasileño con presupuestos gigantes equipo argentino como Río y Boca que también y nosotros a nivel económico estamos lejos de eso pero como te decía tenemos armado bastante bien tenemos un plan de con jugadores de experiencia de jerarquía con muchos chicos también que que están bien y que están sumando entonces el partido nuestro es el próximo y la copa obviamente que es la que estamos jugando hoy después veremos veremos que nos depara el destino pero la ilusión nunca la perdemos la perdemos tenemos que tenemos que soñar porque es la única manera estamos preparándonos para eso Flaco un gusto hablar con vos lo mejor para mañana obviamente que no tira más a Lorenzo pero bueno que le vaya bien a Cerro también muchas gracias un gusto lo mismo saludos para todos y bueno a las órdenes y nos vemos en cualquier momento dale un abrazo muy grande y felicitaciones por el por el laburo que nos cuenta Pietra que realmente lo estás haciendo muy pero muy muy bien vamos a hablar muchas gracias abrazo grande Roberto hablamos de polideportivo Bafita porque vos sabés que el deporte adaptado avanza en la Argentina el próximo 27 de julio se va a realizar la edición de la Copa Fútbol Inclusivo con la participación de los equipos de la Colonia Montes de Oca en el microestadio de Pilar con el apoyo de Banco Ciudad la actividad libre y gratuita está organizada por la dirección de inclusión de Pilar fundación para deportes y cuenta con el apoyo del Banco Ciudad que en su rol de banca social acompaña esta iniciativa en pos del desarrollo de eventos deportivos y culturales plurales e inclusivo Bafita que más de polideportivo en el tenis ATP 500 de Hamburgo ganaron los dos argentinos ayer Juan Ignacio Londero superó Alejandro Davidovich Farina el español 6-3-6-2 y ganó Federico Delbonis al italiano Marco Sequinato por 6-7 5-7 en el tiebreak 7-6 7-3 en el tiebreak y 6-2 y en el ATP 250 de Gestad ganó la dupla Guillermo Durán y Andrés Molteni a Paolo Lorenzi y Lorenzo Zonego 4-6 6-3 y 10-6 o sea que buena jornada general para el tenis argentino ayer 23 horas 56 minutos ¿qué prometes para el Superclásico a las 12 de la noche? que vamos a hacer foco en Curitiba con Juan Fernández porque juega a Boca esta noche gran transmisión de Radio La Red después de la otra Super Transmi que va a hacer San Lorenzo y Cerro Portenio recién hablábamos con el Flaco Nani hablé con alguien del cuerpo técnico de River después del partido sí, hace un minuto por el tema de la lesión de Pinola voy a contar cuántas chances o mejor dicho cómo está Pinola de verdad voy a contarlo después de las 12 después de las 12 perfecto después de las 12 vamos a hablar mucho de Boca tengo me guardé un audio para el River Boca apá de Ramón Díaz sobre Gallardo de Ramón Díaz sobre Gallardo lo vamos a charlar ya me imagino y tengo también cosas le pedí a la producción a Ine de los Heros abrazo en el Tali que se recupere también que estaba con un problemita de salud después de tanto laburo que me busque un par de cortes de la gran nota que hicieron con el Cholo Simeone en No Todo Pasa el Viernes mirá tengo una perlita una perlita del Cholo que es tan generoso el Cholo que le arma el equipo a Scaloni le explica a Scaloni cómo tiene que armar el equipo la verdad que le cuesta bastante Scaloni hacer los cambios ni hablar saca siempre al mejor y habló de De Rossi también mirá dame a Simeone hablando de Paredes por favor ponelo jugaría no obviamente jugar solo en el medio no es complejo pero obviamente cubierto como lo ha estado le da algo muy importante a la participación de estos tres delanteros la transición es rápida por la mitad de la cancha creo que esa es un poco la búsqueda que habrá buscado el cuerpo técnico en un equipo de Simeone ¿de qué jugaría Paredes? y en el medio sí, en el medio claro como doble 5 acompañado con otro con otro futbolista ¿te das cuenta? no, yo coincido hasta le explicó a Scaloni cómo tiene que armar el equipo fíjate qué buen gesto porque muchas veces los entrenadores no hablan de otro club de otro equipo de otro entrenador del sistema de otro entrenador y más cuando sabés que a vos te quieren en ese lugar Simeone en cambio estuvo brillante habló de todo no evadió ningún tema habló de Messi de Agüero de la selección de él de Tapia de Scaloni del sistema de los partidos del VAR de la Copa América dijo que el Agüero para él no le pareció penal por ejemplo ¿no? está dividida no podíamos llorar tanto por esa jugada la otra creo que es discutible además no podemos tapar el juego eso coincido con Bollo y que Brasil fue más que Argentina así fue mejor el torneo es lo que cuesta hoy a Tapia el hecho de ser mal perdedor porque si hubiésemos sido buenos perdedores bueno la verdad Brasil fue más una polémica listo Tapia seguiría en la FIFA cubrando 30.000 dólares por mes yo no sé Messi no tendría que estar purgando hoy una fecha 1.900 dólares y a ver qué dicen sobre sus dichos de la corrupción de la Comebol yo eso no lo sé a mí me jode porque Argentina fue beneficiada muchas veces tenemos que haber bancado la derrota nosotros fuimos beneficiados del partido con Chile con Bausa de técnico con un penal insólito que lo dejó afuera el equipo chileno de la Copa del Mundo si señor por más que yo tenga uno tenga alguna rispidez con los chilenos no yo el general argentino no podemos dejar de mencionar que ese partido estuvo amañado totalmente totalmente 12 de la noche se vieron River Boca Boca-River caliente quiero hablar voy a hablar hoy también de Benedetto voy a hablar hoy también de Benedetto porque Benedetto se escapó de Boca y por algo se escapó Benedetto se escapó de Boca voy a abrirle el teléfono a los hinchas de Boca voy a abrir el 45352014 a los hinchas de Boca ¿por qué el ídolo de Boca hoy Pipa Benedetto se escapó de Boca? no es el único Nández vendido en Curitiba para jugar Lisandro López lesionado en Curitiba acompañando izquierdo suspendido en Curitiba acompañando Benedetto solo en Buenos Aires apurando toda la provincia Francia pero no es el único que se quiere ir ¿por qué el Pipa el tipo más querido en Boca hoy se escapó de Boca? en Boca si no se van los echan ¿a quién te referís? en su momento lo echaron a Gigliotti no pero hoy 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 que más hoy 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 pero hoy se la prehistoria de Gigliotti pero todos los que se fueron después de la derrota se la prehistoria de Gigliotti vamos a la actualidad después de la derrota en Madrid de a poquito se fueron todos bueno después de las 12 le voy a preguntar al hincha de Boca ¿por qué Benedetto se escapó de Boca? ¿por qué el ídolo de Boca se escapó del club? 12 de la noche las noticias con Gustavo Jove y arrancamos el Superclásico sí, saludos para aquí Enrique para amigos que me escriben al arroba Ricardo Dazo en Instagram para Francis Rossi que una vez más vino al Monumental a ver a River y no lo pudo ver ganar está viajando a Wilray con Gastón y con Darío y también para Guisermo Morales que van todos escuchando el Tu Programa Toti gente que vino a ver nuestro programa nuestro programa vinieron al Monumental a ver a River y están volviendo para el interior abrazo grande para todos las noticias y se viene Fútbol 910 el Superclásico recargado 12 y 10 de la noche comenzamos la tercera y última hora de Fútbol 910 gracias Ricky por el cafecito bienvenido Luisito hola Fer qué equipo operador que tenemos en Radio La Red maravillosos maravillosos sí, gracias a todos por estar siempre tan metidos arrancamos la última hora del programa con Juan Fernández de Curitiba esta noche juega Boca señores transmisión de Radio La Red Paranaense Boca 21 a 30 después de San Lorenzo y Cerro Porteño Juancito querido abrazo grande cómo estás hola Toti compañeros cómo andan todos por ahí bien bien muy bien bueno a ver arranco yo arranco yo pensé que ibas a arrancar con información del equipo así que arranco yo por qué Benedetto se escapó de Boca hablemos de esto por qué Benedetto que hoy era el ídolo de Boca se escapó del club por qué por qué la palabra se escapó y porque se escapó Nández fue vendido está ahí Lisandro López lesionado está ahí Izquierdo suspendido está ahí y Benedetto no sé dónde está Benedetto debería estar en Curitiba para jugar el partido a ver compararlo con Izquierdo y con Isandro López está mal compararlo con Nández si te ves está bien y yo explico lo de Nández se cerró ayer por la tarde porque el Cagliari dio señales que desistía de la compra de Peruguayo porque Boca le pidió que de 15 se acerque hasta los 18 19 que Boca pretendía y el Cagliari dijo que no y ayer cerca de mediodía mandó la oferta oficial con los 20 que quería Boca por ende Nández aceptó la oferta y Boca le dijo dale yo aceptado yo te pregunto por Benedetto y vos me salís con Nández Juan si no querés criticar a Benedetto decime si no lo querés criticar a Benedetto decime si no lo podés criticar y sigo yo no hay ningún problema está todo bien no tengo ningún problema a ver no tengo ningún problema de criticarlo lo que digo es que lo de Benedetto se cerró hace 20 días y hay la que nadie lo haya reconocido es otra cosa Benedetto está vendido hace 20 días ¿y por qué no jugó con el paranaense? porque está vendido Benedetto hace 20 días que está vendido y Nández también está vendido y juega no Nández se terminó de confirmar ayer bueno ya está pero ya está se confirmó podría volverse o sacarse del equipo y sin embargo juega va a arriesgar la piernita va a arriesgar el mulito va a arriesgar el corazón la nariz todo y va a jugar en Brasil sí sí Nández sí entonces a mí me parece que lamentablemente otra vez un futbolista y yo digo a mí me duele decir esto porque la verdad que en el último año hizo una pequeña relación personal con Benedetto buena ahora yo no puedo callar la cosa porque Pipa me parece que un pibe divino respetuoso este salvo cuando tuvo esos arranques con Montiel y con algún otro jugador me parece que es un pibe divino a mí me encantó el Benedetto humilde que llevó a Boca con ganas de triunfar de hacer goles no el de los últimos acontecimientos pero ¿sabes qué pasa Juan? hoy el Benedetto que rompió la gallinita en Pascuas el Benedetto que se besaba la camiseta de Boca hincha de Boca que festejaba los títulos arriba del travesaño con la 12 y hoy queda mal parado porque cuando Boca más lo necesita se va a Francia eso ahí coincidimos ahí coincidimos en el momento que Boca más lo necesitaba él se va ahora a favor de Benedetto es que él cada vez que declaró dijo que todas las ofertas las iba a analizar es verdad que él dijo a mí me encantaría quedarme hasta fin de año en Boca ahora una oferta que lleva por 18 millones de dólares del fútbol francés del Marsella a Boca me cerraba ahí me convenía tenía nariz tenía que tener daño agarró y se fue Benedetto era el símbolo de este Boca o sea el símbolo del Boca de Alfaro era Benedetto Benedetto era el símbolo de Boca y Benedetto lo deja a gamba y repito me duele decir esto porque le tengo aprecio personal a Benedetto pero en el momento más delicado lo deja a gamba a Boca esto como si no sé mañana mañana anuncia que se va de Rivermani y no ataja en Belhorizonte le dice no ¿sabes qué pasa Moneco? viene el PSG me paga 20 palos me voy es impensable que ocurra una cosa así Benedetto era el ídolo de Boca el preferido de Boca el referente de Boca el mejor jugador de Boca por escándalo Benedetto el mejor jugador de Boca del equipo y se va antes de la serie octavo de final después de la derrota más dolorosa de la historia de Boca en la que Benedetto fue figura en Boca metió un gol en la ida y un gol en la vuelta no podemos silenciar esta situación pero pará ¿y qué hace Boca? nosotros no laburamos de prensa de Benedetto de agente de Benedetto de representante de Benedetto ¿a Teve lo acusaron de traidor o se fue a China? y hoy la prensa mira para otro lado Benedetto se va a Francia cuando Boca mal lo necesita y el periodismo mira para otro lado ¿y qué hace? Benedetto mirá perdón Barreto se puede ver el teléfono yo le pedí ayer a Benedetto y no me escuchaste revisa la página de Mundo Ascenso ¿está mal? si fuese otro jugador Teve lo estaría descostillando pero Tevez es ah pero pará no comparás a Tevez lo estaría masacrando a Tevez vos siempre comparás vos comparás a Riquelme con Tesare y a Ezequiel Muñoz con Bermúdez no pará Tevez no tiene nada que ver con Benedetto Benedetto es un ídolo es un oye más querido Benedetto es de Tevez ¿qué vas a ser más querido? Tevez es ídolo Benedetto no fue peor lo que hizo Tevez para que abrí la niña abrí la niña abrí la niña para mí abrí la lincha de Boca es peor lo que hizo Tevez yéndose a China no es peor este peor este en medio de la Copa Libertadores Tevez se fue a China y Boca gracias a la brisante gestión de Barros y Keloto no tenía copas en 2017 no fue a por nada ¿qué hace Boca para retener a Benedetto? y después cuando tenía copa Carlito volvió ¿con qué lo seduce Boca? lo dijo Angelisi y gana más de un millón de euros ¿cuánto cree que le pague Boca? por el futuro argentino un millón de euros 50 millones de pesos por año ¿cuánto cree que le pague? ¿cree que le dé la bonera? ¿cree que le dé el predio de seis? ¿a qué cree que le dé? una cosa que no es Juancito pasa por una cuestión de estar cómodo o está peleado con Tevez Benedetto y nadie lo cree no sé pero una cosa que dijo Juancito pero pará Juancito dijo una cosa clava 18 palos le ofrecen es difícil resistir eso el tema de Benedetto es lo que dijiste vos fue para avalancha se puso un tatuaje le sacó la lengua a Montiel se hizo el más bostero que José Barrita eso es el tema de Benedetto bueno, por eso por eso te digo si la verdad le dijo algo a Benedetto tú no has ganado nada voy a abrir el teléfono ¿vos si estás peleado con Tevez? no, Tevez lo que quiere es que juegue Guanchope y no Benedetto ¿vos qué decís Juan de esto? yo lo que digo es que Tevez después de una eliminación de Boca en Copa Libertadores y dio una licencia que Guillermo no se la dio fue al presidente el presidente se la dio pero se quedó y al otro año agarró y nos enteramos que se iba a China porque subió en una escala una foto de la nueva camiseta pero no tenía pero no tenía Copa Libertadores hay que ver se fue así bueno, está bien la verdad la verdad está muy light salvo Ricky está muy light para que voy a abrir la lincha de Boca 45352014 a ver qué opina de la salida de Benedetto no, pero yo me hicieron con vos en la vida bueno, pero decía algo hermano estaba revisando la página que no la compares con la de Tevez porque Tevez ha sido y Benedetto no te lo dije sí, habla hermano ¿qué querés que te diga? ¿querés que le pegue un tiro a Benedetto? tuviste un mes un mes recuperándote para venir a ver la página de Mundo Censo el programa ¿no querés que vea la página de Mundo Censo? dale no, pero quiero que hable quiero que hable de Benedetto y Benedetto me parece un jugador importante en la historia de Boca que no le llega ni al tapón del botín a Tevez bueno, ¿quién habla? buenas noches hola Toti te saluda Hernández Urlinga ¿qué haces Hernancito? gracias por llamar como siempre decime ¿qué opinas del caso de Benedetto? muchas de las cosas que dice Barreto lo único que entiendo del presente de la actualidad de todos los clubes los jugadores quieren plata quieren plata el amor a la camiseta es poco pero como hincha de Boca ¿te dolió que se vaya o lo entendés? y por si lo entendía Tevez cuando se fue por 40 palomas teniendo la que tenía también lo voy a entender a Benedetto lo que pasa que también Benedetto alguna vez se diferenció diciendo que el hincha de Boca se quede tranquilo que el día que yo me vaya se van a tirar por mi boca y todavía ya se está yendo y todavía el hincha de Boca no le dijo nada a él gracias Hernán abrazo grande quiero escuchar a muchos hinchas de Boca 45352014 ¿quién habla? buenas noches si, Toti te habla Ricardo de Chivicoy ¿qué haces Ricardo? mirá yo estoy muy caliente con el Pipa porque la verdad que lo que he hecho es una cosa de loco para mí se cagó en todos los hinchas de Boca ¿te hubiese gustado que se quede? si, si o sea para mí igual el que influyó en todo esto el muñeco que lo echó de arriba como un perro el muñeco gran ganador un fenómeno Gallardo sí, sí, sí claro Gallardo sí, Gallardo 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 la verdad que es un fenómeno pero bueno la verdad que el Pipa la verdad que hay que reconocerlo y que lo que ha hecho nos ha dado mucho triunfo a los hinchas de River estamos muy contentos con eso buen abrazo o sea vos sos de River sos de River sos de River soy fanático de River sos de River bueno prepara los hinchas de Boca 45352014 buena noche ¿quién habla? hola buenas noches ¿con la red? sí sí Toti Paz me te saluda ¿quién sos? hola Toti Vicente de Mendoza ¿y qué opinas del caso Benedetto Vicente? mirá Toti soy muy sincero lo de Benedetto me duele como fanático y enfermo a Boca pero no se compara con lo que hizo Tede Tede sinceramente me duele decirlo porque es un ídolo pero se cagó en el hincha de Boca porque se fue en el momento que a mí más me dolía ¿sí? porque él se fue en el momento que a mí el día al otro día de haber quedado fuera de la Copa a mí durante un año me gastaron de que me quedé sin jugar en la Libertadores y él se fue a Japón a ganar plata y cuando volvió ya estábamos de nuevo en la Libertadores ¿sí? entonces por lo menos Benedetto se va con nosotros adentro de Libertadores me duele porque también es hincha de Boca me duele pero te digo que no se compara bueno está dicho está dicho está bien gracias gracias por llamar gracias por llamar amigo abrazo abrazo grande bueno Juan está dividido el hincha de Boca no está por el lado mío que dividido está dividido hay todo hay todo se pientró un hincha de ribra ahí está está dividido entonces Juancito vos lo entendés está bien estás light perfecto te prometió la nota despedida para Fox y lo estás cuidando estás light está bien es malo es malo Totti Juancito mañana mañana habla con ustedes mañana se despide con el pollo no decime 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 si lo grabo y lo pongo a la noche mañana se despide lo cerraste lo cerraste para mañana que se despida con el pollo está todo bien y no lo puede criticar porque te baja el móvil está bien lo entiendo yo no río del juego perfecto te esculpo te esculpo y no no te presiono más no respondió que Benedetto está poniendo con ustedes decime se despide con ustedes mañana en mediodía no 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 esto tiene la verdad no puedo creer insisto con esto yo digo que Benedetto se fue en el momento que Boca más lo necesitaba es cierto pero también me pongo en el lugar del jugador y también lo entiendo él nunca dijo yo voy a terminar mi carrera en Boca él siempre dijo que la oferta venía a analizar la que llegue y hace 20 días es la que está vendido el tema es que Boca también pidió que se quede esto se inlate porque si no en 20 días lo único que se hablaba era de la farina de Benedetto y no de este partido y te voy a decir más vos te pensás y cuánto hace que Daniel Ederossi tiene la reserva de los pasajes hecha para viajar acá hace una semana no me cambia el tema te pido por favor porque eso sabe que querés decir a Daniel Ederossi estamos hablando de Benedetto a mi la verdad me llama la atención que el jugador preferido de la hinchada de Boca hoy Daniel Ederossi que dios lo de Boca hoy Benedetto se escape así la verdad no lo puedo entender no lo puedo entender fanático de Boca enfermo de Boca y él se va a la Olimpí de Marsella la verdad te digo la verdad no lo entiendo no va a Olimpí de Paraguay Totti va con 29 años a jugar en Europa ¿no? el momento yo coincido con vos si la Olimpí de Marsella a ver de Europa es tercera cuarta línea tercera cuarta línea ¿está Benedetto para jugar en primera línea? yo creo que sí no yo creo que sí porfa no para que lo comparas con Abuelo a Benedetto y bueno si le das 14 años en la selección algún gol importante te va a hacer si fue a la selección y le rebotaba a la piloto no como abuelo se va peleando con Tebe Benedetto jugó una final de Copa Libertadores y metió dos goles dame un gol importante a Abuelo en la Champions no, no tiene ningún torneo aparte en Europa no, por eso en la Champions dame un gol importante a Abuelo en la Champions no, pero no los hizo no te acordás porque no los hizo bueno vos terminemos esto para vos se va peleado con Tebe Ricky si, Tebe quiere que titular sea a Guanchope Tebe quiere jugar con Guanchope Benedetto se da cuenta de esta situación igual Carlitos al banco bueno, pero quiere que juegue su amigo Guanchope y Benedetto con Tebe no se llevan bien por eso también Benedetto se va pero si aparecían abrazados en todos lados vos que decís si Juan no, que es un casi a ver, de ahí sentado y tocar la carita no la ponés nunca en caja amarilla ¿por qué no contás lo que pasa en tu club entonces? contá vos si querés lo que pasa en mi club claro ¿qué prueba tenemos de que Benedetto y ustedes están peleados? y aparte te lo dijo Toti recién si el que juega es Abuelo que no te ves claro si va al banco Carlitos si? bueno vamos a ver y si va al banco mañana a ver repasé el equipo Juan Andrada Vangard Golds Julio Alonso más por derecha Andes W5 Capaldo Marconi por izquierda McAllister Zárate Guanchote arriba ¿cuándo llega Daniele? Daniele el jueves 7 menos 10 aterriza de un vuelo de Alitalia y el viernes en principio se iba presentado con bombos y patillos esto es parte de lo que yo decía ayer cuando estaba Santiago Carreras Boca dejó de ser popular y es populoso porque ya tomó como ídolo a Daniele Terossi ¿cómo te enamoraste de tu frase? Daniele Terossi no jugó ni dos minutos no conoce Casa Marisa no comió en la glorieta de Quique no sabe lo que es trabar en la bombonera y ahora es un crack porque jugó bárbaro en el 2000 ¿cuánto? ¿en qué año? 2000 voy a buscar en 2006 el campeón del mundo 2006 hace 13 años voy a buscar la definición de la palabra populoso me tenés harto con la palabra populoso a ver populoso significado en el siglo 16 París era la ciudad más populosa de Europa si no popular visitamos el Cairo sus calles populosas sus socos sus avenidas en los últimos años no la verdad que no a ver otro significado populoso etimológico traducir populoso traducir en español significado español todas las excepciones de populoso ¿qué significa populoso? a ver acá está origen de la palabra se dice la provincia ciudad no la verdad que no lo encuentro ché espera yo te voy a buscar no lo encuentro bueno y tape paranaense ¿cómo forma paranaense? quiero despacito analizar y comparar con el equipo que jugó la final con River bueno Santos de la recopa Santos el mismo arquero el mismo arquero Jonathan Jonathan ya es un lateral distinto hay que recordar que Renan Lodi está en Atlético de Madrid no pero Renan Lodi es el lateral izquierdo el lateral izquierdo bueno Marcio Acevedo está como izquierdo Jonathan no era el lateral derecho titular me parece Robson Bambú creo eh creo Jonathan juega de cuatro no pero dame el equipo que tenés Robson Bambú Leo Pereira no lo quiero comparar con el River Leo Pereira y Marcio Acevedo espera entonces repetime Santos es el mismo arquero si después busca la defensa que jugó contra River estaba justo ahí a Renan Lodi se lo llevó el Cholo Simeone al Atlético de Madrid si claro jugó y no juega quien juega de tres mañana Marcio Acevedo Marcio Acevedo los centrales Leo Pereira jugó contra River Lucho González el cuatro Jonathan yo no sé si fue titular eh creo que en algún momento de la serie jugó pero no me acuerdo que haya sido titular dale dame la mitad de la cancha Lucho González jugó ahí está Lucho González Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes jugó que jugó también Nicao Nicao también jugó y es bueno eh y Ronnie los cuatro jugaron y Ronnie son los extremos buenos adelante Marcelo Cirino y Marco Rubén que jugó y dame el equipo de la final contra River ¿cómo fue? Santos Jonathan Paulo André Leo Pereira Renan Lodi bueno le falta Renan Lodi y Paulo André Wellington Nicao ah no juega Wellington Lucho González Bruno Guimaraes Ronnie y Marco Rubén ¿sabés a quién incorporó Paranense hoy? ¿a quién? ¿no puede jugar contra Boca esta serie? sí Adriano el ex jugador del Barcelona Adriano Adriano volvió ah para el lateral el lateral no el delantero no juega más Adriano ah debe ser para reemplazar a Renan Lodi justamente exactamente qué presión tiene Boca porque River le ganó a Paranense en la final no quiero interrumpir el tema pero mi amigo Mauro Conti me manda una estadística bastante buena de las copas internacionales yo creo que el empate de River 39 goles en 59 partidos 0-66 Agüero ¿en? en copas europeas sí en primera fase contra el locomotivo no eso no me lo puso contra el Sporting Braga porque las semifiales contra el Real Madrid no hizo ningún gol los cuartos contra el Toto que derrumpen al habría a ver quién gusta más Agüero o Benedetto si tenés tiempo no pero qué tiene que ver qué tiene que ver 0-28 bueno Juan qué más desde Curitiba a ver mañana llega Angelici Boca va a buscar un 9 y como se confirmó la nacionalidad argentina de Fabra ese 9 puede ser extranjero y yo no descarto que el nombre a buscar sea el de Felipe Caicedo atención con esto porque Alfaro le he visto bueno le gusta el delantero y me parece que Boca no sé si le tiene apalabrado pero que ya ha hecho algún sondeo mañana Angelici seguramente lo puede terminar de confirmar que es el hombre que va a buscar Boca ¿al ecuatoriano Caicedo? si en la selección mirá los rivales de Boca ¿dónde está jugando? ¿en la Lazio? en la Lazio está jugando en la Lazio rivales de Boca en la Superliga ¿jugó en esta Copa América Caicedo? no le fue muy bien estaba lesionado me parece porque jugó arriba en la Valencia estaba lesionado Caicedo Aldo Sibi Argentinos Arsenal Atlético Tucumán Banfield algunos le hace doles al Brighton Colón no hizo 3 al Chelsea le hace doles al Hull Stokes City al Stokes City al Wolverhampton le hace dole no no ¿va a seguir comprando Boca? por favor es desigual esto pongamos la vara alta porque sigue comprando Boca 29 minutos aguantame ¿me podés aguantar un poquito? o tenés que producir la despedida de Benedetto para mañana jugarte si me no porque está en Curitiba no te aguanto te aguanto mandale un mensajito mandale un mimo así no te levanta el móvil así no se enoja dale mandale un mandale un mimo mandale un whatsapp pipa que te van como a muerte te van como a muerte juancito éxitos en Marsella es fácil hablar del lugar de aso ¿no juancito? que da información de River claro que digo que si ahora cualquiera ¿por qué? si tengo información de Boca no la puedo dar no mandate nada esperá 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 ¿de dónde fueron siete? señor Lagenegger señor Lagenegger ¿qué tal? ¿me puede dar un consejito por favor? por supuesto Dinamotor taller GNC equipos y servicios todos los equipos en Dinamotor avenida La Plata 2120 teléfonos 49 23 0265 49 21 06 96 Dinamotor llama nombrá fútbol 910 y anda a ver a nuestro amigo Ángel de Dinamotor 12 de la noche 74 minutos tengo la racha negativa de River de local en Copa Libertadores contra equipos brasileños ¿me lo presentas Lange por favor? presenta Hotel Miriá Buenos Aires en el Hotel Miriá Buenos Aires podés hacer cualquier tipo de eventos en nuestros exclusivos salones alojarte en nuestras amplias y confortables habitaciones y disfrutar del spa tenemos las mejores tarifas del mercado para más información podés ingresar en internet a www.meliabuenosaires.com.ar Hotel Meliá Buenos Aires Reconquista 945 seguinos en Instagram arroba Hotel Meliá Buenos Aires gracias Lange querido para esta encuesta que tenés la canción Luisito no 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 bueno una estadística para la era Gallardo pero vamos era Gallardo contra el equipo brasileño de local todo tiene su ramificación también para el Cantaine también Libertadores Libertadores 2015 primer partido con Cruzeiro 0-1 Perdió River acá después lo dio vuelta allá y clasificó y salió campeón de esa copa dale Sudamérica me lo pidieron y acá está pero acabo de ganarle por una vez una copa internacional y ganó un título lo dio vuelta después con Cruzeiro eliminó a Boca y ganó esa copa Sudamericana 2015 le ganó al Chapecoense de local 3-1 claro no lo que no puede hacer es el Libertadores Libertadores 2016 empató con San Pablo 1-1 pero en la clasificatoria Libertadores 2018 empata con Flamengo 0-0 y pierde con Gremio 1-0 y lo da vuelta allá y clasifica finalista y lo juega con Boca y le gana la final y hoy con Cruzeiro Recopa Sudamericana 2019 3-0 Paranaense y hoy 0-0 con Cruzeiro a Barreto y a Adasso le molesta Juan no voy a dar más estadísticas porque le molesta a los muchachos Juan no te hagas pegar Juan porque se está riendo Donofrio acaba de en esa copa que están hablando dejó eliminado a un rival brasileño y en la final le ganó a su rival en Madrid la cuarta copa perdón y venía de eliminar a Racing a Independiente no no a Racing Independiente te molesta que digamos estadística Dani no no estadística estadística bafística que te diga la Liga de Croacia es preferible que diga la segunda división de Chipre a esto pero bueno pero yo dije que tiene ramificaciones que dos de ellas clasificó y una salió campeón lo insólito que te pida la de local la revancha no vale porque la estadística de River que Juancito se haría que tiene la espina de local no le pueden decir para brasileño porque a vos te duele a Ricky está bien Bafita me buscá la estadística de River jugando en Brasil a cómo le ganó te olvidaste Internacional de Porto Alegre de este año te olvidaste te olvidaste que empataron 2 a 2 con Inter empatando Sos y allá como le fue para jugaste con Inter jugaste con Flamenco jugaste con San Pablo jugaste con Cruzeiro dos veces cinco veces locales pero allá me lo gané no pudiste ganar y a vos te poneste que lo diga pero clasificó para cuidar a los Juancitos que no diga nada porque me dijeron que cuando pasaba viste cuando pasaba por el escáner el puerto tiene todavía clavada la daga de Madrid por favor no lo hagan es una espada ¿pasaste bien el escáner o no Juan? sin problema pensé que iba a sonar por las libertaduras que tengo en el bolso pero la última te falta la más importante la de diciembre y además de libertaduras hablá con Dazo conmigo no hables porque te llevo uno y hace 20 que no gano hablá con Dazo ah mirá vos mamá yo tengo 7 ahí salió la de yo me quedaste picando yo me quedaste picando y te definí al ángulo te cuento tengo 7 el rojo apareció el diablo yo en el rojo soy el rojo estamos locos que Juancito es lo mismo pero es increíble es lo mismo no tiene como ganar Juancito en nada bueno Juan te despido desde ahí a ver pará 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 no te vayas todavía estamos vapuleando dame este audio de Ramón dame Ramón Díaz hablando habló con TNT sobre Gallardo dame el audio de Ramón por favor ¿sentís que River está teniendo al mejor técnico de su historia? sí ha ganado todo Marcel ha ganado todo viste que nosotros tenemos la costumbre los argentinos ¿no? de enfrentarlos a todos sí, no sé por qué me quieren enfrentar a compararlos apareces y enfrentarlos son etapas diferentes son etapas diferentes son me parece que él una de las virtudes de él el River se jugó ofensivamente tiene que ser un equipo ofensivo y si no tener las características para ser ofensivo es muy difícil que pueda dirigir es muy difícil porque la gente exige yo que estoy afuera exijo ¿por qué no atacamos? tiene que atacar tiene que ser ofensivo bueno yo lo que quiero hacer una salvedad con lo que dice Ramón que coincide con el concepto de fondo pero creo que es equivocado el argumento de Ramón Gallardo entiendo yo que es el mejor entrenador de la historia de River porque dio vuelta la paternidad que tenía Boca sobre River el hincha de River vivía complejado frente a Boca que lo tenía de hijo en lo mano a mano en la final lo tenía de hijo y con Gallardo eso se revirtió lo revirtió Sudamericana 2015 2014 Libertador 2015 Superfinal 2018 Libertador 2018 lo revirtió en la Superliga ganaron y perdieron parejo pero con esos cuatro mano a mano lo revirtió por eso es el el número uno Gallardo no por haberlo ganado todo como dice Ramón puede ganar todo no ganó todo no ganó una Superliga y no ganó Mundial de Clubes o sea no pero ese secundario Totti que secundario ganó una Ramón dice lo ganó todo no lo ganó todo porque ganó lo ganó no ganó Mundial de Clubes no ganó Ramón tampoco ganó Mundial de Clubes no pero no importa es por eso no no yo digo para hablar con precisión Ramón dice ese mejor lo ganó todo no lo ganó todo vos mira hace una encuesta ¿qué preferís? Superliga y Copa del Mundo no ganó yo no quiero ser capcioso pero si vos haces una encuesta con el hincha de River ¿qué preferís? ¿ganar todo o ganar la final a Boca de la Copa Libertadores? ganar la final llegó a Léveres entonces llegó a Léveres ¿tú se coincidís conmigo? ganó todo es el más grande pero no ganó todo no ganó todo es ganar todo es ganar todo eso es ganar todo eso entre él y Gallardo pero si escuchás bien en ningún momento Ramón dice que es el mejor técnico en ningún momento dice le preguntan ¿es el mejor técnico? ¿por qué titularon que es el mejor? bueno no lo dice su personalidad no le permite la verdad es que acá no lo dijo no lo dijo la pregunta es Gallardo es el mejor técnico bueno si dice es un técnico ganador pero no lo dice no dice es el mejor técnico ¿por qué sacaron de contexto el título entonces? él no dice Gallardo es el mejor la pregunta fue Gallardo es el mejor técnico de la historia de River tampoco es tan así la pregunta pero dice bueno si es un técnico ganador pero no dice si es el mejor me superó a mí no no lo dice bueno Juancito ¿algo para agregar de esto? dos cositas quiero aportar uno no descarte que la semana próxima te defina la venta de Pavón en la práctica de hoy por la mañana Pavón ni siquiera fue parte del equipo suplente Villa Campuzano Bedelo Pérez Hurtado Pavón ni fue parte del equipo suplente Guillermo insiste por el 7 de Boca yo creo que la semana próxima se puede confirmar su salida y un tema más hace minutos en el lobby de este hotel acaba de caer la pelota del penal de Suárez abrazo grande ah bueno no que final nos cargan por el penal de Suárez si acá mirá por lo que veo está volviendo de Andrada que estaba en el arco de River todavía está corriendo volviendo para acá porque Madrid se fue al otro lado dale Juan te mando un abrazo monumental hermoso cortó ya cortó ya se van a contar se fue a producir el lobby con Benedetto allá sale le está escribiendo che no no te lo que che viste como te defendí con Totti no viste como te defendí a la una a la una te llamamos el pollo che jugó el Real Madrid hoy y un partido amistoso se está jugando la Champions Cup la International Champions Cup empató 2 a 2 con Arsenal ganó por penales 3 a 2 Gareth Bale y Marco Asensio los goles del Madrid que perdía 2 a 0 Lacazette y Aubameyang los goles del Arsenal también jugó el Bayern Múnich que le ganó con gol de Goretzka León Goretzka 1 a 0 al Milan jugó Lucas Biglia de titular en el Milan y Chivas y Atlético de Madrid empataron 0 a 0 ganó el equipo del Cholo 5 a 4 con un gol en definición por penales de Ángel Correa y perdió Barcelona también sin Messi amistoso frente al Chelsea 2-1 goles de Rakitic para Barça ¿Hasta cuándo se toma vacaciones Messi? perfectamente metes en eso Cristiano está jugando Neymar está jugando Harry Kane está jugando Griezmann está jugando están todos jugando y Messi sigue en la playa con no jugó copa ninguna copa tuvo mucho en plaza Ronaldo ganó la Liga de las Naciones pero escucha yo te iba a decir otra cosa ¿sabes quién pasa el compañero de Benedetto en la Olimpí de Marsella? ¿Quién? Riveri Frank Riveri Frank Riveri que buena delantera si está grande también Riveri pero Riveri Riveri Benedetto pero hoy es una buena delantera un equipo de tercera línea de Europa pero es una buena delantera y Pineda es cuarto quinto en Francia Riveri y yo no sé creo que pueden pelear en un lugar para la Champions si pueden pelearlo Ricky prometiste cosas de Pinola si saber si puede jugar en la revancha o no si porque bueno la decisión del cuerpo técnico es mañana estudios si lo de Pinola es una simple molestia Pinola va a jugar la revancha en Brasil mirá que adelanto Pinola juega en Belo Horizonte si mañana los estudios no ven una lesión muscular si no hay un desgarro él arriesga y juega en Belo Horizonte en Belo Horizonte es titular si Pinola si mañana el estudio que arroja es simplemente una molestia y no hay lesión muscular va a ser titular en la revancha se la juega Pinola por River da la cara si y es titular es un muy bien Pinola es un partido muy importante para el cuerpo técnico de River sabe que River necesita clasificar es una situación desde lo económico la de River preocupante yo creo que en estos días no se va a hablar de Paulo Díaz no se va a hablar de Paulo Díaz porque va a depender si River clasifica o no para atraerlo ahora River avanza después harán gestiones para atraerlo juntarán monedas pero hoy me dijo alguien que Gallardo ¿estás preocupado por la revancha? sí ¿estás preocupado? no es el mismo River de antes ¿qué pasó? no es el mismo River de antes ¿qué le falta? le falta que Prato esté bien que es Coco esté bien que es Juanfer que no es mira el Pitti no está está Maidana hay muchos jugadores River ha perdido muchos jugadores y columnas claves Maidana Pitti Martínez Prato que no está bien Escoco que no está Juanfer y ritmo de competición aparte Poncio está más grande y está más grande los años pasan para todo River nunca construyó no está vallada quiere un buen recambio ¿a vos que te gusta te gusta buscar estas cositas lindas las perlas tal vez como negras llamarlas de las gestiones ¿sabés para mí cuál fue el gran déficit de la gestión Gallardo como técnico nunca le encontró un reemplazante a Poncio un 5 que lo reemplace que vos digas no ya está este es el reemplazante a Poncio indiscutido es bueno lo que marcás el que tenía temprano porque mirá que trajo trajo Arsura trajo y te doy una cosa aunque le duele a Vareto el que más ha respondido es Zuculini porque los demás ni jugaron el que más respondió fue Enzo Pérez y ahora con este esquema jugando Barro hoy jugó muy bien otro tipo de jugador otro estilo de jugador la posición de Poncio igual pero voy a 5 recuperador trajo a Rossi no funcionó trajo a Arsura no funcionó trajo a Domingo no funcionó el que más funcionó no es Zuculini Craneviter si la rompió pero se fue Craneviter era antes de Poncio después empezó a jugar Poncio y juntos juntos también agarré el equipo de la Libertad de 2015 Craneviter Poncio no Craneviter Rojas se fue Craneviter Rojas Craneviter Rojas Poncio y Balbango Sudamericana 2014 Craneviter Poncio buscame la formación de River contra Boca en los dos partidos Sudamericana y con Boca y bueno con Boca claro ¿cuándo ganaste la Copa? ¿contra Boca o contra el Nacional de Medellín? el Nacional de Medellín contra Boca la mayoría de los partidos era Craneviter Rojas pero vos fijate que eso no no encontró Gallardo nunca un 5 natural trajo Arsura ¿sabes que yo no puedo creer? y que muchos van a decir che que malo que sos pero no lo pensé cuando estaba de vacaciones y veía el partido de la Copa Argentina yo no puedo creer que el arquero de River suplente sea haciendo lux si no hay plata ¿quién querés que traiga? atajó bárbaro ese día atajó bárbaro si el penal el penal si el partido de Quinocia al menos si atajó un penal el penal lo ataja después el gol genera dudas porque el cabezazo es al primer palo pero atajó bien lux no atajó bien ese día dentro de todo lo malo que fue en el gol escúchame si Armani se lesiona vos vas tranquilo a ver el horizonte con lux no entonces ¿qué me decís? pero tiene menos plata que los ingles yo creo que contra argentinos va a atajar lux tiene menos plata que la familia ingles es raro ¿dónde está la plata de River? la plata que River hay un tema porque me dicen no hay plata pero entró plata por Barbosa 3 millones ¿no? ¿por qué con esa no compran pero por qué no compran con esa a Paulo Díaz ¿no tenían que pagar los sueldos con esa? bueno entonces sí no conquetén con Paulo Díaz no conquetén mirá que tener contrato de Gallardo de Prato de Juanfer no conquetén tener contrato de Armani alto no hay que conquetear con Paulo cuando Brito vino acá dijo que Jorge tiene contrato en dólar sí pero se fue a Mayada ¿te acordás que dijo dio a entender ya que Mayada se iba dijo que iban a ajustar algunos contratos pero pensás que el contrato de Mayada es más alto no para nada el contrato de Sopere de Poncio el que le ofrecían a Mayada de Pinola no 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 estamos de acuerdo pero por eso digo ¿dónde está la plata? ¿o por qué le están pidiendo a Brito que la ponga? por ahí no hay plata no no hay yo creo que si hubiese la variedad lo que pasa es que no hay pero Toti en River ha entrado plata sí te digo la de Barbosa la de Piti la de Sarachi no tanta como Boca Boca vos fíjate que en un abrir y cerrar de ojos te factura 38 millones de euros vendiéndote a Benedetto de Arantes inalcanzable Boca y si no no coquetees y si no no le pidan sé que algunos le están pidiendo a Jorge Brito que ponga la plata la figura es River éxito deportivo y fracaso económico por ahora Boca lo contrario la gente no va a festejar el campeonato económico éxito económico pero deportivamente no yo considero que la gente tiene que mirar más lo económico es importante el título pero tiene que ser una mixtura River la gente no se da cuenta lo mal que está y lo preocupante que es la situación económica de River pero es que porque no se porque sale campeón la pelotita entra si no si River no hubiese salido campeón sería un caos la verdad la gente el Monumental lo están dejando venir abajo lo están dejando venir abajo porque lo quieren mudar se viene abajo el Monumental si pero no Toti tiene las butacas todavía de madera que vas te senta y te enganchas el pantalón no le están poniendo ni un peso ni arreglar los baños nada la verdad institucionalmente a ver separemos en copas listo ganaron todo lo que han ganado es exitoso Donofrio el presidente más importante de la historia de River gracias a Gallardo los jugadores todo ahora en cuanto institucionalmente y deja mucho que desear bien Marce me das los árbitros para el fin de semana arranca la Superliga arranca la Superliga ya el viernes por favor dame los árbitros y despacito para que la gente se vaya acordando de los partidos de cada día viernes sábado domingo y lunes y se dio justo una semana que los cinco grandes jugaron martes miércoles jueves y viernes River martes San Lorenzo y Boca miércoles independiente jueves y Racing viernes mira que bárbaro bueno Racing Unión Racing Unión a las 21 con visitantes Nicolás La Molina La Molina Racing Unión lindo partido para la Superliga sábado con visitantes confirmados son cinco con visitantes según confirmó Lugón en los cinco de la provincia eso lo confirmó el domingo pero Diego lo usan decía que hasta ayer lo confirmaba sábado 13-15 Colón Patronato arbitraje de Silvio Truco Colón Patronato 15-30 San Lorenzo Godoy Cruz Andrés Merlos lindo partido San Lorenzo Godoy Cruz muy lindo partido según como le vaya San Lorenzo frente a Cerro Porteño porque Godoy Cruz va a tener que reservar jugadores con Palmeiras juega la revancha martes y viernes y San Lorenzo también y San Lorenzo según como sabe San Lorenzo guarda mucho no tiene mucho para guardar después de San Lorenzo Godoy Cruz quien juega 17-45 Lanús Gimnasia Darío Rega y a las 20 Argentinos River Fernando Rapalini Argentinos River Rapalini vamos al domingo despacito bueno por ahora también con visitantes a las 11 estudiantes Aldo Civi Fernando Espinosa a 13-15 Neurs Central Córdoba de Santiago Facundo Tello 15-30 Talleres Vélez Ariel Penel 17-45 otro con visitante defensa independiente en el Tomarguelo Patricio Lustó y a las 20 Boca Huracán Diego Aval lindo partido para llegar al domingo Boca Huracán debut de Boivoda ya debutó en la Copa Argentina y perdió lindo defensa independiente también muy lindo muy lindo defensa independiente y Argentinos River también buen partido con River que seguramente irá con muy y el lunes y el lunes a ver cómo cerramos otro con visitantes acá a las 19 Arsenal Banfield Hernán Mastrangelo juega el equipo de Crespo 21-10 Atlético Tucumán Central Néstor Pitana Atlético Tucumán Central mirá que lindo partido para el lunes para el fútbol 910 mañana se define lo de Gamba a Central por sí o por no Lucas Gamba se puso más duro a la dura ahora ¿y de qué depende? sí del billete del billete de billete del canalla bueno saben que hoy estoy a pleno y con más energía que nunca adivina por qué Dani Morita por Morita y no Rodrigo por las empanadas de Morita cuatro comí el catering de River estaban increíbles hoy sacó Tommy nuestro amigo de Morita una foto con Enzo ¿ah sí? en la cancha ¿quién es más hincha? ¿Tommy o Ricky? no Tommy Tommy a morir es la masa que tiene el relleno grande riquísimas espectaculares muy buenas promos para aprovechar en cualquier momento oficina almuerzo cena con amigos mira Dani metete www.empanadasmorita.com.ar y busca tu sucursal más cercana Empanadas Morita un verdadero gol de media cancha no te la podés perder Ricky ¿cómo podés formar River el sábado contra Argentinos Juniors en la Superliga? Lux en el arco porque no lo van a arriesgar Armani después yo creo que Casco va a tener minutos Nahuel Gallardo el Sicario que hoy jugó pero si está mañana en Pinola un trago bastante bien el Sicario un cabezazo también un cabezazo metió puede jugar seguramente como marcador central ya lo dijo Gallardo va a poner muy alternativo seguramente Zuculini en la mitad de la cancha arriba creo que Julián Álvarez y puede ser que Prato sume algunos minutos más ¿Ferreira puede ser titular? o no Borré no no Ferreira Ferreira seguramente y me está faltando por el sector derecho por ahí juegue Sosa este o por ahí ponga algún titular y algunos en el banco si si Ross Leiser tiene y por ahí la pista el pío Ross Leiser le dando bastante manija si si hoy Julián Álvarez yo pensé que a mí me encanta pero le pesó un poco el partido y pensé que en algún momento Gallardo iba a apostar a a Ross Leiser pero bueno puso a Prato a Ferreira no 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 tuvo resultado ¿Cuándo juegan River y Boca por el campeonato del Monumental Marse? primero de septiembre ahí está primero de septiembre hoy es 24 de julio ya entonces faltan 3 y 4 7 días de julio 31 de agosto tenemos 38 y 1 de septiembre 31 estamos 39 días el River y Boca a un mes a menos de un mes y medio del primer enfrentamiento del Boca al Faro contra el River de Gallardo en ese mes en el primero del año puede haber 3 River Boca si River y Boca avanzan en Copa Argentina y en Copa Libertadores y se cruzan en todas las instancias ¿todo es en septiembre? todo es en septiembre dos serían campeonato Copa Argentina porque los otros dos serían en Libertadores en semifinales ¿y las semifinales de septiembre? en septiembre en septiembre en septiembre ah entonces son 4 si está agosto en agosto juegan los cuartos después entonces 4 son ¿y octubre no hay? final de noviembre ojo eh ojo no vaya a que tenga razón Bafita eh hay uno uno que seguro busca bien las semifinales yo tenía 3 puede ser la revancha ya en octubre River cuando vuelve a jugar Copa Argentina no hay fecha a River le falta un partido para enfrentar a Boca ¿no? y a Boca 2 Godoy Cruz Godoy Cruz y Boca 2 en Copa Argentina y Boca tiene dos partidos River le tiene a ganar a Godoy Cruz Boca sus dos partidos que se jugarían cuarto final de Copa Argentina pero ese partido pues le empiezan a potergar Juan cuando se le da la gara en el caso de Boca ganarle al magro y jugar con el de Talleres de Córdoba Banfield ahí lo tiene complicado Talleres de Banfield es decir que River Godoy Cruz Boca Talleres o Banfield Banfield lo puede eliminar y ahí se enfrentarían en cuarto de final ¿y las Libertadores? ¿cuándo son las semifinales? espera que estoy buscando las fechas acá septiembre a fines de septiembre hay una bueno a fines de septiembre y principios de octubre bueno por eso yo te dije tres River Boca por eso los dos serían en octubre uno del torneo Superliga otro de Copa Argentina y uno de los dos de Libertadores claro está bien ¿eh? está bien bueno y si juegan en Copa Libertadores el primer partido es en el Monumental acá está y se define en la Bombonera y se define en la Bombonera claro ¿y eso te recuerdo algo? no y el de Copa Argentina en terreno neutral sería como el del 2015 que apareció el Panadero exactamente sí Marce acá está espera que el partido que Boca abandonó en definitiva y después de mucho tiempo un detalle Toti que tendríamos que empezar desde ahora a advertir el primero de septiembre Boca va a jugar en el Monumental y vuelve después de todo lo que pasó en aquella famosa final sí que no que no le hagan zona librada y decirle al Ministro que por eso por eso le digo al Ministro que no haya zona librada ¿te es independiente algo para cerrar? bueno mañana se va a definir el equipo la única duda es Piscini o Silvio Romero ¿cómo sería el resto del equipo? el resto del equipo Campaña Gustos Franco Figal Gastón Silva Domingo Sánchez Miño adentro Hernández la duda que te digo Benítez si juega Piscini por adentro Benítez Cecilio Domínguez ¿entendés? Piscini si juega por un lado Benítez Cecilio si juega Silvio Romero Benítez Silvio y Cecilio ¿sí? ¿cómo está Silvio? ¿está bien físicamente? hizo tres goles el otro día físicamente está Gordini pero bueno pero metió tres pepas sí, Marce bueno, ahora sí pagamos deudas los cuartos de final 21 y 28 de agosto semifinales y 23 de octubre informa a Madrid ¿eh? porque no entra el primer partido 2 y 23 de octubre bueno no, pero pará 2 y 23 de octubre ya el 12 de miércoles no en septiembre ¿viste? no, no sí perfecto creo que tiene que ver por fecha FIFA pero está bien es parecido lo que decís vos o sea, tenés el primero de septiembre Superliga Copa Argentina por ahí y en octubre las semifinales si llegan, ¿no? o sea, hay que ver si llegan hay que ver si llegan hay que ver si llegan el resultado no, no siempre ¿cómo definimos para despedirnos ¿cómo definimos el resultado de River hoy? contra el Cruzeiro preocupante preocupante resulta yo me voy preocupado ¿dormís esta noche o no? sí, yo duermo o sea, con todo lo que ha ganado River uno duerme dormís tranquilo lo mejor que tuvo River fue el resultado que no le hicieron goles de local me hicieron goles sí, para mí el candidato es River igual, ¿eh? dale Ricky dale Ricky te veo medio muerto para mí el candidato es San Lorenzo dale dale arriba dale arriba dale arriba a Gallardo te lo han golpeado te lo han golpeado con Gallardo siempre hay que creer algún bar va a aparecer en Belo Horizonte y van a pasar quedate tranquilo algún bar bar o barba algo va a pasar algo va a pasar Lange estimado una de la mañana un mata ah por favor mal mal se acuerda bueno, vale al compañero lo vamos a sacar afuera por favor el centro de empleados de comercio de Quilmes presenta para las vacaciones de invierno teatro infantil gratuito para los hijos de los afiliados de lunes a viernes en las dos semanas con sorteos de muñecas pelotas y bicicletas además panchos gaseosas más golosinas para todos los chicos en estas vacaciones de invierno en el centro comercial de Quilmes Roberto Mata Rodríguez secretario general una de la mañana Daniela Genécar las noticias Bafita después se la largue estoy con Cali Fidalgo me voy escuchándolo con Cali buen programa como siempre gracias Cine gracias Cine por la producción gracias Dani a vos Tutti gracias Ricky nos encontramos esta noche no me trajo el libro de Bullitt vos me devolviste pero pedíselo a ella no le diga claro el de Los Ángeles Blancos me lo olvido el de Bullitt ese sí perfecto tenés uno todavía bárbaro el de Ruth después se lo pasamos a Dani señores nos reentramos esta noche después de Boca de Paranáense Boca 2330 con Futo 910 abrazo de donde para todos chau